El segundo eje objetivo es promover la sensibilización sobre la importancia de la CTI en la sociedad peruana, entonces aquí está Perú Conciencia porque la feria tiene dos áreas grandes, uno es Eureka que ya les he comentado que son los estudiantes escolares los que exponen sus proyectos, pero luego está ya la zona de Perú Conciencia donde están las universidades, las universidades, los institutos públicos de investigación, empresas también, y este año también hemos invitado a divulgadores, divulgadores de distintas partes de Perú, y el tercer objetivo grande es promover el fortalecimiento de capacidades para la divulgación y la popularización de la ciencia, entonces quizás el primer mayor logro ha sido que se ha podido impulsar un programa, es posiblemente el primer programa de comunicación de la ciencia, bueno de divulgación científica que tiene ya nuestro país, Concientec lanzó un concurso público como todos los financiamientos que se haga Concientec, y hace dos años lo ganó la Universidad Cayetano Heredia y ellos han puesto en marcha el primer diplomado de divulgación científica, entonces es quizás el primer programa especializado para tratar de dar habilidades a las personas que deseen empezar a las personas que desean empezar a hacer divulgación o fortalecer capacidades, ¿no? Y la segunda quizás es la formación de la comunidad de divulgadores que lo hemos hecho este año, justamente este año a raíz de lo que es el Año Internacional de la Cultura Científica, que se empezó el año pasado una celebración que aún no es oficial, pero con la gran cantidad de países que este año nos hemos unido, yo creo que en breve será ya una fecha oficial, me refiero a oficial reconocido por la ONU, por UNESCO, por alguna institución, ¿no? Que pueda darle ese peso más de fecha oficial a nivel internacional, pero ya el peso que ha ocasionado esta celebración a nivel mundial es muy importante, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues hicimos un pequeño mapeo de entidades que ya sabíamos que hacían divulgación, algunas de con ellas ya estábamos haciendo algún trabajo en común para poder ayudarlos a visibilizarse, ¿no? Y es un trabajo que vamos a seguir reforzando a partir del 2022 ya más constantemente, ¿no? Así que, bueno, esos son los objetivos principales, y aquí viene ya un poco la invitación como ustedes desde cualquier parte del mundo pueden empezar apoyando. Los Clubes de Ciencia y Tecnología es el espacio que tenemos quizás más grande, como dije, de fomento a la cultura científica desde edad escolar. Tenemos ya más de 7.000 clubes inscritos, cada club es que un profesor en algún colegio, pues decide formar un club de ciencia con sus estudiantes, ¿no? Entonces, la mayoría por ahora todavía están en secundaria, tenemos también algunos clubes en primaria, y algunos pocos, pero ya empezamos a tener también en inicial, ¿no? Entonces, para poder empezar desde la temprana edad. Entonces, ¿cómo ustedes podrían ayudar un poco a los Clubes de Ciencia? Ellos necesitan siempre, si tienen algún compromiso, de repente una hora mensual o una hora quincenal, en conectarse ahora que ya felizmente todos los colegios cuentan con herramientas como Zoom, pueden ir guiando a estos chicos en algún tema de repente afín a su investigación, o algún tema que ustedes tengan formación suficiente. Bueno, yo creo que cualquier investigador tiene suficientes bases para poder guiar con conocimientos básicos de ciencia a un club, ¿no? Y poder apoyarlos de repente en sus proyectos, ¿no? Mucho lo que se quiere es que todos o la mayoría de los que llegan a Eureka, pues salgan justamente de los clubes de ciencia, ¿no? Ahora, algunos estudiantes salen de los clubes, algunos simplemente presentan su proyecto, y bueno, son buenos, igualitos, solos, y llegan a Eureka, ¿no? Entonces, eso se quiere, ¿no? Pero mejor aún si les reforzamos este desarrollo de proyectos durante todo el año, ¿no? Entonces, aquí están los principales actores, ¿no? CONCITEC es un poco el centro que congrega, pues, a las direcciones regionales educativas y las UGELES, las unidades de gestión educativa local, que a través de ellos, pues, podemos llegar a los clubes, ¿no? A fomentar a los profesores y a los estudiantes, ¿no? A través de ellos también llegamos a darles capacitaciones, ¿no? Porque como CONCITEC lo que se hace es darles capacitaciones, herramientas a los maestros, y algunos es maestros estudiantes, ¿no? Están, por supuesto, estudiantes universitarios, y aunque ustedes ya no son estudiantes universitarios, o de repente todavía están haciendo un estudio doctoral, pero la cuestión es cualquier investigador que quiera unirse, como digo, es bienvenido, porque puede ser, ya sea, puede ser el asesor del club, y si no tiene tanto tiempo de reunirse una quincenal o mensual, por lo menos puede esporádicamente dar alguna charla en alguno de los clubes, ¿no? Un trabajo importante para los clubes, ¿no? Y bueno, otros actores, pues, son, bueno, universidades y otras entidades, ¿no? Estas son algunas de las actividades de los clubes de ciencia, ¿no? Organizar eventos, de repente, en la Semana Nacional de la Ciencia, o presentar, pues, proyectos en escolares en Eureka, ¿no? Bueno, tienen muchas más actividades que nosotros les sugerimos a los clubes también que puedan hacer, ¿no? Aquí pueden ver los proyectos, estos que han presentado algunos de los jóvenes, esto es en la última feria que todavía fue en físico, ¿no? Así que, bueno, como ven, realmente es una feria donde congregan a los ganadores de cada región, ¿no? Pues, ustedes les pueden, aquí están las cuatro etapas, y ustedes podrían ayudar a estos jóvenes a que puedan guiarlos, o sea, que puedan, en sus proyectos puedan llegar hasta la final, o simplemente no, realmente los clubes no tienen como fin supremo el que lleguen y concursen a Eureka. El fin supremo es, un poco, desarrollar el pensamiento crítico y que aprendan el método científico, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo más importante, ¿no? Algunas menciones a los ganadores de Eureka, por ejemplo, estos jovencitos de aquí de la derecha, son unos chicos de un pueblo en Hongoy, Apuripa, en Apurima, que tenían un problema en su clase, ¿no? Era un lugar donde su colegio no tenía muchos recursos, y ellos hicieron todo una especie de pizarra electrónica, con herramientas un poco más interesantes para que ellos mismos aprendieran de una forma más interesante, pero obviamente con material de bajo costo, ¿no? Y su idea gustó tanto que obtuvo el cuarto lugar en este certamen internacional, que es de Intel Isis, ¿no? Es una feria muy importante a nivel internacional, que se hizo, si no me equivoco, todos los años en Estados Unidos, y bueno, ellos los chicos fueron, obviamente, con su maestro, ¿no? Y trajeron, pues, el cuarto lugar, ¿no? A nivel internacional, entonces, ahí hemos tenido logros, ¿no? Igual de otras chicas que siempre, claro, el que gana, los primeros puestos de los ganadores se les envía a que nos representen en distintas ferias, ¿no? Otro de los espacios donde podrían apoyarnos es, tenemos un seminario hasta ahora, bueno, de agrodiversidad, pero queremos ampliarlo a más temas, ese seminario va exclusivamente a escolares, ¿no? Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es un poco pedirles que puedan hacer una charla, pero pensando que su público objetivo es un jovencito de secundaria, y sus maestros de ciencia, porque normalmente los maestros también los acompañan, ¿no? Entonces, poderles darles nociones básicas, pero de, por ejemplo, herramientas como el día de hoy, ¿no? Inteligencia artificial, la Cuarta Revolución, este tipo de temas normalmente los chicos no los ven en el colegio, entonces, qué mejor que de mano, pues, de los peruanos que están desarrollando estos temas puedan aprender un poquito, ¿no? De los principios básicos o las ideas básicas de estas áreas, ¿no? Otro también puede ser un coloquio de ciencia y sociedad, que esto sí tiene una trayectoria más larga, que eso no va dirigido a jóvenes escolares, eso va dirigido a más que todos estudiantes universitarios, o investigadores, o público en general, ¿no? Siempre se pide que no sean charlas técnicas, que sean charlas de lenguaje común, porque lo que se quiere es un poco que la sociedad en general pueda entender un poco cómo los investigadores peruanos están tratando de trabajar en distintas problemáticas, ¿no? Pero entonces aquí también es un espacio donde se les puede invitar en alguna... Siempre los coloquios son temáticos, ¿no? Por ejemplo, desastres naturales, salud pública, agricultura sostenible, en fin, entonces tenemos así distintas temáticas que año a año se van realizando, ¿no? A raíz de los coloquios, pues, se hicieron dos de ellos, se convirtieron en libro, ¿no? O sea, todas las ponencias se hicieron un resumen y se guardaron ya en formato libro, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos quizás la videoteca de los coloquios, porque está todo en el YouTube, bueno, no todos, desde el momento que hemos empezado la virtualidad está todo en el YouTube y en el Facebook, y estos últimos, tanto el coloquio de calidad de agua como el de COVID-19, que fueron virtuales, están también en modo libro descargable en PDF totalmente gratuito. Y también tenemos una revista de libros y ciencias, que este sí tiene un corte más, este, de público más abierto, ¿no? Escolares, público en general, de temas también un poco más, quizás, llamativos en el sentido de que les tratamos de pedir a los que nos den, que nos colaboren con los artículos, que piensen, como siempre, que su público es más joven, ¿no? Un poco para ver si se puede, que no, más que todo, para que no incidan tanto en el lenguaje técnico, ¿no? Sino que sea un lenguaje un poco más cercano a la población, ¿no? Entonces, también tenemos estos volúmenes, y justamente el que va a salir en diciembre también es de la cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces, los invito también, en breve ya saldrá también a la... En las redes de consistencia, siempre van a poder ver allí, ¿no? Los enlaces de descarga. Así que, los invito, si se animan a contribuir con alguna de estas actividades, les dejo aquí este enlace de Bitly, es súper facilísimo, ¿no? Bitly slash divulgo guión bajo Perú, me pueden dejar allí sus datos, y nosotros, pues, les podemos contactar en alguna de las actividades que ustedes, desde donde estén, se puedan conectar, y puedan contribuir, pues, con... Como han visto, muchas actividades tratamos de focalizarlas en los jóvenes y los maestros de ciencia, pero ahí tenemos también actividades para público en general, ¿no? Y si no, siempre pueden escribir, ya sea mi correo o el correo de popularización de la ciencia, para poder aportar de alguna manera que ustedes lo consideren, ¿no? Entonces, como programa de popularización, siempre estamos abiertos a tener, pues, la colaboración de expertos de ciencia, ingenierías, que estén mejor aún, si son peruanos, ¿no? No estamos cerrados a que no, solo peruanos, pero mejor aún si son peruanos y que pueden contribuir, pues, con nuestros jóvenes que están en las colegias. Así que, bueno, sin más, muchísimas gracias, y no sé si hay alguna pregunta, si no, yo, pues, aquí voy a dejar ya de compartir. Muchísimas gracias, Mayra, ha estado muy interesante tu presentación. No sé si te parece que dejamos las preguntas para después de la exposición de Nahuel, o quieres que hagamos las preguntas ahorita, no sé si está más cómoda. Yo me encantaría, pero, perdóname, Nahuel, pero yo tengo que salir ya, como te había comentado al inicio, no voy a poder quedarme a escuchar a Nahuel, felizmente, bueno, conozco bastante el trabajo que hacen, así que, perdóname, Nahuel, pero... Bueno, entonces tengo una breve consulta. No sé si existirá algún tipo de estadística, ¿no? Algún tipo de informe, un reporte, en el cual este tipo de proyectos que ustedes están realizando, ¿no? Como el de los clubes de ciencia, por ejemplo, han influenciado en los distintos, en los jóvenes, ¿no? Y cómo se ha aumentado, se ha logrado fomentar la ciencia y la tecnología, cómo ha cambiado con respecto al transcurso de los años. Sí, todavía sí unas métricas estandarizadas no se tienen, además, como digo, el programa es realmente joven, y justamente ahora nuestro siguiente objetivo para el 2022 y adelante es construir indicadores de impacto, eso ya lo tenemos clarísimo que necesitamos, pero sí te puedo contar de que la feria, perdón, lo que es Eureka, bueno, la feria escolar, sí tiene varias estudiantes que han ganado, que han llegado hacia la final, y que han desarrollado luego carreras de ciencias o ingeniería, ¿no? No tendría la métrica exacta, porque esto es cuestión de hacer una búsqueda hacia atrás, identificarlos y ver, ¿no? No se ha hecho un seguimiento exhaustivo de las 31 ediciones, pero justamente a la hora que, bueno, hace el año pasado que estábamos cumpliendo 30 años, queríamos hacer toda una celebración más grande y empezamos a ahorgar un poco y descubrimos que muchos sí habían luego optado por carreras de ciencias o ingenierías, incluso los que no, porque me tocó a dos de ellos entrevistarlos, por ejemplo, uno era abogado, pero me dijo que el pensamiento crítico y eso de debatir le sirvió mucho, a pesar que no se había dedicado a una carrera de ciencia, pero valoraba mucho toda esta forma de que desarrolló en los clubes, perdón, en Eureka, y sobre todo el exponer, ¿no? El frente a un jurado, eso le ayudó mucho, porque siendo pues el abogado siempre estaba expuesto a pelearse, puede ser que pues con los otros abogados o entre un juez, entonces sí había habilidades que a pesar de no desarrollar una carrera de ciencias, las han desarrollado desde la escuela y gracias a este tipo de programas, ¿no? Entonces, nos queda pendiente hacer esa búsqueda hacia atrás, ya son 31 ediciones, o sea que tenemos ya métricas como para poder hacerlas, pero tenemos todavía que construirlas. Sí, justo me parece un excelente aporte en el sentido de que si tú eres un joven, ¿no?, que está a punto de salir del colegio y todavía no tienes muy claro qué quieres hacer con tu vida, que es una pregunta muy difícil de responder a esa edad, identificar y saber que realmente la ciencia es el camino o la ingeniería o la tecnología es tu camino, o quizás no, quizás tú pensabas que sí, pero de repente la parte argumentativa, la parte del, como dijiste, del pensamiento crítico, de repente va haciendo que los estudiantes opten por otro tipo de profesiones y al final ellos van a estar más seguros cuando regresen de lo que han hecho y van a estar mucho más satisfechos con su profesión, ¿no? Yo creo que eso es definitivamente un aporte muy importante. Entonces, no sé si hay alguien más por aquí que desee hacer algún tipo de consulta, y si no, un par de segundos para ver si alguien se anima. En todo caso, muchísimas gracias, Mayra, por tu presentación. Yo aquí, entonces, le voy a dar el pase a Nahuel Monteblanco, al doctor Nahuel Monteblanco, que viene desde Científicos.p, y nos va a hablar justamente de su trabajo ahí, ¿no? En Científicos.p, Trabajo Solitario en Comunidad. Para quienes no lo conocen, él es un científico de investigación y desarrollo que trabaja en el Skin Ion Technologies, en el Centro de Nanosciencias en Francia, y es justamente el presidente de la Asociación de Científicos Peruanos, Científicos.p. Bueno, entonces, Nahuel, te dejo con el panel. Muchas gracias, Juan, por esta introducción tan bonita. Ya no me voy a presentar, pero así corto. Nahuel Monteblanco, y soy actualmente presidente de la Asociación Sin Fines de Lucro, Científicos.p. Voy a compartir mi pantalla para brevemente contarles un poco qué es lo que estamos haciendo actualmente en Científicos.p. Es una charla corta, pero espero que pueda resumir lo que estamos haciendo, y bueno, si algunas personas están interesadas, no dejen de contactarnos, porque siempre es necesario muchas manos. Y aprovecho para saludar a Mayra, aprovecho para saludar a José, quienes están ahí, son amigos de la facultad. Y bueno, empezaré comentando nuevamente la frase que tenemos en Científicos.p, la que siempre tratamos de repetir cada vez que nos reunimos en las reuniones de coordinación, que es Científicos.p, un compromiso con el país y trabajo solidario en comunidad, una asociación formada por voluntarios, personas que trabajan a Don Noren, que sencillamente tienen un compromiso y mucho cariño con el Perú, que a pesar del tiempo que están afuera del Perú, lo ven siempre y buscan la forma de colaborar. Bueno, yo soy actualmente el presidente, es el año 2024, y tenemos muchas ideas que espero les gusten, siempre dispuestos a recibir recomendaciones. Muchas gracias a Sapiens por la invitación a este webinar, uniendo lazos hacia Pacífico, Perú y el mundo, Ingeniería, Innovación y Tecnología. Entonces quiero empezar, así como lo hizo Mayra, hablando de Consitec, yo, los antecedentes y la motivación de Científicos.p, que en el año 2010, ya hace más o menos 10 años, lo que conversábamos en la facultad era, y en la sociedad en general, para los que recuerden esto, era acerca de la fuga de talentos, cómo los estudiantes terminaban carreras de ciencia, y muchos de ellos se iban del Perú, y no existía esta conexión con ellos y sus universidades, sus facultades, y más críticamente con los estudiantes que se quedaban, y que no tenían ejemplos a seguir, no había un nexo claro de estos exalumnos con su facultad. Y esta desconexión no era solamente con estudiantes y facultad, sino con la sociedad en general. La ciencia en el Perú en ese momento, actualmente un poco menos, y gracias a la pandemia mucho menos, la ciencia llega a la sociedad y la sociedad comienza a descubrirla. Un poco tarde, porque ya tenemos, y lo sabemos todos, noticias falsas, pseudociencia, que han empoderado las redes sociales, tenemos periodistas que están también aprendiendo cómo se maneja la ciencia, cómo funciona la ciencia, y en ese contexto actual, es que Científicos.pe mantiene esa motivación para poder seguir avanzando. Acabamos de ver cómo con CITEC, después de una potenciación, creo que desde hace seis años, una muy buena inyección de dinero, y personas capaces de mejorar un poco la situación en la que estaban antes, logran una evolución que viene siendo continua. Actualmente estamos discutiendo en su momento la ley del investigador, hace unos años, ahora, si nos conviene no tener un ministerio de CTI. Pero ya un ecosistema que comienza a formarse, y que esperemos siga así, de ahora en adelante. Es en este contexto que Científicos.pe aparece, para poder de alguna forma plantearse ciertos objetivos. La primera reunión que tuvimos en Científicos.pe fue hace diez años, y en esa reunión pudimos rescatar de esa reunión algunas frases que quedaron grabadas en un PowerPoint, ahí en un Google Docs, y que encontré para más o menos mostrarles cuál era la esencia de Científicos.pe sus inicios, ¿no? Lo que se conversó en ese momento era, por ejemplo, que necesitábamos tener, que una sociedad que no tenía ciencias, que no conocía la ciencia, estaba destinada al fracaso. No podía tener una base sólida, y buscar un desarrollo, un progreso sin ciencia. También, en esa reunión, conversamos acerca de la importancia de que en el Perú tengamos buenos ejemplos que seguir en ciencia, es decir, esos investigadores que en ese momento, estamos hablando de seis años donde no habían redes sociales como ahora, no teníamos, no eran visibles esos científicos. Entonces, en esa reunión se conversaba de eso, ¿por qué no los visibilizamos? ¿Por qué no, de alguna forma, los podemos mostrar? Porque había un par que salían siempre en la televisión, pero no de todas las áreas de la ciencia, que es un espectro muy amplio. Decidimos también comenzar a trabajar en Científicos.pe apoyando la CTI y la educación por las nuevas generaciones, porque sí somos convencidos de que tenemos que empezar a fomentar el pensamiento crítico y la cultura científica desde la escuela. Eso, por descartado, eso es algo de base. Y también que un país como el nuestro, como nuestra historia, nos merecemos escribir nuestro futuro con buenos cimientos en CTI y educación. Entonces, esto es más o menos la esencia de Científicos.pe y partiendo de esta reunión es que empezamos, nos decidimos crear Científicos.pe con un logo de hace ya ocho años, el primer logo que tuvimos en Científicos.pe, y empezamos. Entonces, tenemos actualmente un objetivo, que es congregar a científicos perores alrededor del mundo, no importa dónde estén, que puedan encontrar de alguna forma un camino virtual, un medio de colaboración, y que se facilite esta colaboración con el Perú. De alguna forma, el objetivo también es apoyar iniciativas relacionadas con la ciencia, tecnología y educación, como van a ver más adelante en mi charla. Y la idea es estar allí y ser esta ventana de los científicos peruanos en Europa, en Estados Unidos, en el mundo en realidad, y al revés, ser la ventana de estos científicos en el mundo hacia el Perú, hacia las instituciones que están en el Perú. Hace un par de meses tuvimos una nueva reunión de coordinación, una asamblea general muy grande, en donde reafirmamos este compromiso de apoyo a la CTI de educación en el Perú. Nosotros, como bien dije al inicio, somos la sociedad civil, de alguna forma, parte de la sociedad civil, que lo hacemos por el cariño que tenemos con el Perú, sin recibir apoyo actualmente de instituciones grandes, más que el apoyo de algunas entidades pequeñas que tienden a bien ayudarnos para poder mantener las iniciativas que llegamos a cabo. Bueno, la misión o las misiones que tenemos, resumido, es crear espacios de convergencia como este, por ejemplo, y que hemos venido realizando durante muchos años, para poder visibilizar a los actores de la CTI, instituciones, investigadores, estudiantes, etc. Poder apoyar iniciativas de la sociedad civil en CTI, por ejemplo, iniciativas que se realizan en Perú, usamos nuestras redes para poder visibilizarlas y que lleguen y que tengan más apoyo y que puedan llegar a tener un mayor impacto. Eso es algo muy importante, porque aquí tenemos que todos apoyar este desarrollo de la CTI de la educación. También generamos iniciativas propias, y eso es lo que voy a mostrar un poco más adelante, y eso viene porque nosotros, como Científicos.pr, recibimos propuestas para realizar iniciativas, y si está dentro de nuestras posibilidades, sean económicas, de logística, de tiempo, estamos allí para poderlas apoyar, para poderlas realizar, en realidad. Necesitamos apoyo también, en este caso, por ejemplo, con CITEC, y en su momento otras instituciones nos pedían consejos acerca de instrumentos, de manuales, etc. Y nosotros, de alguna forma, conectamos especialistas para que puedan dar este apoyo. Y también canalizamos, de alguna forma, las demandas, las quejas, las sugerencias, sea de investigadores, de estudiantes, etc., hacia las instituciones respectivas en el Perú. Eso lo hemos venido haciendo también en redes, y también por privado, para poder encontrar soluciones a algunos problemas que van apareciendo en el tiempo. Recordemos que la creación de instrumentos es un trabajo muy complicado, y profesionales lo hacen con la mejor intención, muchas veces quedan cosas en el aire, y, de alguna forma, el poder sugerir correcciones es algo que nos compete por ser parte de este ecosistema de ciencia. La visión que tenemos como Científicos.p es ser una organización que permite esa interacción de científicos peruanos. Eso está clarísimo. Y promover colaboraciones, porque es la única forma de poder hacernos fuertes, colaborando entre nosotros, creando trabajo en comunidad, como dice nuestro eslogan, y mirando al Perú siempre con este cariño y compromiso. Este es un mapa que tenemos, del cual hablaré más adelante, pero lo pueden ver en esa página web. Ahora, ese es el equipo de Científicos.p alrededor del mundo, tenemos una junta directiva que tengo el agrado de presidir estos años, tenemos a un secretario, que es Melina Galdos, en Inglaterra, a Miguel Mendoza, en el Perú, quien es tesorero de la asociación, tenemos representantes de Científicos.p en el mundo, no los puedo nombrar porque el tiempo me es corto, y también representantes de Científicos.p en universidades peruanas. Este es el grueso del equipo de trabajo, y aparte, obviamente, estamos abiertos a recibir miembros, a recibir colaboraciones, porque necesitamos, sinceramente, manos y músculos para poder llevar a cabo las iniciativas de la mejor manera posible. Hemos crecido en estos años, y sin el apoyo de ustedes no podríamos hacer iniciativas, pero llega un punto en el cual se requiere el apoyo de muchas más personas. Están invitados todos a unirse al equipo, escribirnos, y generaremos reuniones para poder conversar y ver en qué área de Científicos.p podemos encajarnos y trabajar en equipo. Siempre esto es con cariño hacia el Perú, y con muy buena intención. He separado un poco las iniciativas que tenemos, que son de las que quiero hablar, y las he separado en generando comunidad, divulgación científica, transmisión de conocimiento, la ayuda social que hacemos, y el apoyo a la educación. No somos tan grandes como CONCITEC, pero tenemos iniciativas que estamos tratando de llevar a cabo de la mejor manera, por una razón simple que explicaré en cada una de ellas, y buscando objetivos particulares en cada una de ellas también. Entonces ahí vamos a entender un poco más por qué se están llevando a cabo, por qué se han mantenido en el tiempo, cómo han ido evolucionando, y por qué es necesario el apoyo de la comunidad científica, y por qué el apoyo de colaboradores y hasta de instituciones también es muy necesario. Entonces empezaré un poco hablando de generando comunidad. Para poder trabajar en Científicos.p y hacer las iniciativas, necesitamos personas que estén detrás. Y para eso hemos generado una plataforma, gracias a los amigos de Mapache Network, que es una empresa que genera mapas de geoposicionamiento, y tenemos este mapa de la comunidad de Científicos.p, se pueden inscribir aquellas personas que quieran aparecer haciendo clic en este link, y entrando a este hombrecito, ahí hay un formulario, se les hacen algunas preguntas para poder ubicarlos en el mapa, los datos son obviamente con total confidencialidad, se usan solamente para invitarlos a iniciativas de Científicos.p, pero lo interesante de esto es que podemos filtrar a las personas utilizando los filtros que hemos diseñado para poder identificar, por ejemplo, a alguien que hace biosensores, a alguien que hace nanotecnología, a alguien que trabaja en temas relacionados a transgénicos, y de esta forma poder conocernos, poder ver en qué estamos trabajando, y poder generar este trabajo en comunidad. Si hacemos la selección de alguno de estos puntos para poder identificar a un investigador, podemos ver que aparece un perfil, esta es la versión 2.0, por si acaso, la versión 3 llega en unas semanas para poder ya tener mayores colores, cosas más divertidas, pero aquí tenemos a qué se dedican las personas, su grado académico, dónde se están estudiando, y su información académica, en qué investigaciones están relacionadas, tenemos en Orkis, en ResearchGate, LinkedIn creo que es esta de acá, entonces podemos más o menos conocer un poco más a nuestros investigadores, y generar una comunidad más fuerte. Yo los invito a participar y a conocernos, y ver quiénes son sus colegas de sus mismas áreas, y si aparece algún científico en la televisión, ver si está en el mapa, y ver realmente en qué está investigando, si lo que nos está contando es verdad, es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Bueno, de esta forma generamos comunidad para poder trabajar en las iniciativas de científicos. Ahora, una de las áreas que tocamos desde hace muchos años es la divulgación científica, y Mayra la conoce muy bien porque Mayra ha sido parte en algún momento de estas muy buenas iniciativas, y de la que quiero hablar ahora es la que está actualmente también en funcionamiento, que es la bitácora. La bitácora es generar que los investigadores o estudiantes o las personas que quieran hacer divulgación científica se animen a escribir. Un postdoc que sabe mucho de su tema, por ejemplo, de identificación del habla o de sensores de velocidad, podrían escribir acerca de lo que están haciendo de una manera didáctica para estudiantes. Esta iniciativa es llevada a cabo y manejada por Luisa Avilés, investigador en Bariloche, físico, y Iván Cáceres también en Bariloche, han coincidido los dos editores de la bitácora quienes se encargan de editar los artículos, hacerlos un poco más accesibles al público en general, y salen publicados en nuestra página web la cual invito a visitar porque ahí van a encontrar la información de todo lo que yo estoy hablando el día de hoy y mucho más porque no me va a dar el tiempo. Entonces, esta es la bitácora de divulgación científica y dentro de divulgación científica también tenemos otras dos iniciativas. Brindemos Ciencia, Ciencia para la Sociedad en un bar, salió espectacular antes del COVID, estamos parados por el COVID pero volveremos, recargados, porque es una iniciativa muy buena con mucho apoyo de los investigadores en el Perú y el Rincón de Mayolo que es un rincón dentro de la página web en donde se reseñan libros de divulgación científica. Entonces, para los que quieran conocer a los que les gusta leer divulgación tienen más o menos espacios de donde darnos sus reseñas y poder compartir este cariño por la divulgación. Rápidamente, paso a lo que es transmisión de conocimiento. Ahora ya nos vamos a una iniciativa un poco más específica de la investigación. Como les contaba al inicio, hace 10 años, algo importante era visibilizar investigadores y gracias a Andrés Guillén quien es el encargado de esta iniciativa que se llama El Paper Peruano cada semana durante dos años él ha venido recibiendo información de las personas los peruanos alrededor del mundo que publican artículos. Se les genera un hilo en Twitter donde se les se visibiliza el perfil del investigador para conocerlo un poco dónde estudió, qué está haciendo ahora y se hace un resumen de su investigación y se adjunta el link del paper que ha publicado actualmente. De esta forma visibilizamos a los investigadores los motivamos la sociedad los conoce los investigadores que están relacionados pueden entender un poco más de la investigación no es divulgación es algo un poco más específico por eso es que lo que lo llamamos transmisión de conocimiento. Si quieren participar dentro de la web van a encontrar este link que es de un formulario y ahí van a encontrar las instrucciones para poder hacernos su resumen de su investigación contarnos qué están haciendo para que Andrés yo o algún otro encargado puedan hacer el matching y poder tener su hilo en Twitter y posiblemente también en Facebook o en Instagram dependiendo de la colaboración de algunos comunicadores que nos ayudan en estos temas puntuales. Y acá pueden ver 2020-2021 una cantidad de verdad más o menos unos 20 papers peruanos y los investigadores atrás de ellos entonces los invito a conocerlos en la página web de científicos.p Después tenemos también ayuda social algo muy importante para nosotros y hemos creado dos iniciativas que son consultorio psicológico y libro abierto y paso a detallar un poco esto porque es importante conocerlo el consultorio psicológico virtual de científicos.p está soportado apoyado o detrás de él se encuentran personas psicólogas profesionales en el mundo en el Perú también de instituciones de psicología lo importante de posicionar la salud mental en estos momentos es crítico entonces científicos.me quiere poner a disposición de los estudiantes y del público en general la posibilidad de hacer con un par de clics sacar una cita con un profesional de este tema para poder conversar para perderle el miedo porque en este momento es muy importante entonces junto a Diana Morales Nair Zárate y Cecilia Solano psicólogas de profesión y terapeutas se ha creado este consultorio psicológico y los invito a visitarlo pueden si desean conversar con profesionales sacar su cita online y partiendo de esto más adelante si ustedes desean continuar o no depende de ustedes con total profesionalismo de los obviamente de los profesionales de la salud van a poder seguir con ellos o simplemente buscar a alguien más cerca a su lugar de residencia y para poder posicionar este tema en nuestras redes una vez al mes el último viernes de cada mes tenemos una charla la última que tuvimos fue el proceso del duelo donde el doctor Daniel Basta conversó con nosotros acerca del proceso que pasa una persona al tener una pérdida y fue realmente enriquecedora esto los comentarios que hemos recibido y lo que se ha visto en los videos ha sido muy útil para muchas personas y yo recomiendo que sigan la próxima semana nos toca una sesión con Cecilia Solano en este caso que va a hablar un poco de la ansiedad en estos momentos por otro lado otra iniciativa social es Libro Abierto que es una biblioteca solidaria lo que tratamos de hacer con científicos.p es poder llegar a estas escuelas rurales que no tienen una biblioteca pero que tienen una cantidad de alumnos importante el piloto esta iniciativa está llevada por José Belayarse de Alemania y de Herrera acá en Francia la idea es que en este colegio el Salado que es el piloto que ya se ha planificado poner llevar esta iniciativa a este lugar pero está parada por el problema del COVID pero quería mostrarles un poco de qué se trata la idea general es que en este colegio que vemos aquí en Amazonas es el centro de varios caserillos muchos niños van a estudiar pero cuentan con pocos profesores no tienen internet y no cuentan con una biblioteca entonces la idea de Científicos.p es tener a investigadores que sean padrinos de estas bibliotecas no padrinos económicos sino padrinos de ciencias y de ciencias naturales la idea es que conversando con los profesores de estos colegios se pueda implementar la biblioteca Científicos.p conceder las donaciones y hacer la logística para que en este lugar con la ayuda del UGEL correspondiente y los profesores de la escuela se pueda implementar una biblioteca un centro de información para poder darle la posibilidad a estos niños de contar con nuestras charlas virtuales y con nuestro apoyo de alguna forma directamente ¿no? hay lugares donde no llega el gobierno o llega muy poco entonces nosotros tenemos este compromiso para poder de alguna forma aportar con la solución de estos problemas pueden encontrar toda la información sobre este piloto en esta página web y para terminar una última iniciativa que es la educación básica ¿no? algo muy importante es que las nuevas generaciones tienen que conocer lo que es pensamiento crítico y cultura científica actualmente y partiendo de la iniciativa del UGEL Huancayo el año 2020 a inicios logramos estudiar un poco los resultados de la estadística de cómo estaban los estudiantes peruanos en secundaria en temas de ciencia naturales no les voy a decir cómo están porque ya ustedes deben imaginarlo por más que se llegue a hablar de ciencia a estos colegios es muy difícil que los niños si no tienen un continuo seguimiento en ciencias puedan de verdad mejorar estas puntuaciones que hemos visto en estos reportes del Ministerio de Educación entonces lo que estamos haciendo es de alguna forma semanalmente que un investigador o colaborador alrededor del tema de la educación brinden charlas a los docentes y estudiantes de diferentes UGEL empezamos este año con el UGEL Huancayo más de 20 charlas y ahora estamos empezando con la UGEL Carabay en Puno entonces la idea es que el año 2022 cerremos de una vez con la UGEL Huancayo o con el gobierno regional de Junín tal vez con la UGEL Carabay en Puno y con la UGEL en Guaraz para poder tener charlas con estudiantes y docentes durante todo el año 2022 esto no sería posible si no tuviéramos una respuesta importante de investigadores que quieren estar allí porque es la juventud es la niñez y francamente agradecer a todos estos investigadores que sienten este compromiso con el Perú y que han dado su tiempo para poder llevar estas charlas online desde Austria por ejemplo desde un laboratorio desde Francia desde Estados Unidos de Argentina esto es algo que apreciamos muchos científicos punto P y seguiremos dando lo mejor de nosotros para que se pueda llevar a cabo esto se lleva a cabo a través de Andrea Castro y Melina Galdos quienes son las coordinadoras generales hemos avanzado con UGEL Huancayo y UGEL Carabaya como bien les digo y si quieren ver los videos de los investigadores que han dado las charlas pueden entrar a la página web ahí van a estar están todos los videos colgados para que se puedan ver todas las veces que sean necesarias y algo que yo os traigo de aquí es la importancia de la ciencia básica en los docentes es necesario que ellos reciban también de nuestra parte como científicos como investigadores como personas que tienen un poco más de conocimiento específico en ciertos temas estos temas para que ellos puedan transmitirle esa motivación y ese entusiasmo a los niños lo hemos visto y hemos visto que es fundamental entonces vamos a seguir detrás de estas iniciativas durante todo el año dos mil veintidós así que bueno yo me despido porque ya pasaron veinte minutos muchas gracias nuevamente me despido con el eslogan que tenemos científicos.p con propicio con el país y trabajo solidario en comunidad pueden vernos en cualquier página del facebook y ahí está el correo electrónico para cualquier duda que tengan y pregunta muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Noel por esta por esta interesantísima presentación un rito voy a compartir este esta pantalla no muchísimas gracias por tu por tu aporte realmente ha sido muy valioso y tenemos en el chat una pregunta que voy a proceder a leer un segundito creo que mejor esto lo lo ponemos así para poder leer el chat a ver un segundito aquí está el chat a ver la pregunta es de Inés Carazo y hace la siguiente pregunta ¿cómo encaran en científicos.p las brechas de género en la formación de mujeres en carreras en STEM? Bueno nosotros directamente no lo no lo no atacamos el problema específicamente porque no tenemos fuerza para poder hacer más iniciativas específicas al respecto estamos siguiendo con las que ya tenemos pero por ejemplo en los temas de comparte ciencias en la escuela si ustedes ven los videos y las fechas tenemos mucho cuidado de intercalar varón y mujer para que las estudiantes puedan tener a una investigadora eso lo hemos venido trabajando así desde el inicio del año a veces es un poco complicado encontrar especialistas en ciertos temas que sean investigadoras hacemos el esfuerzo pero lo hemos venido haciendo así también en paper peruano de la misma manera pero no hemos por ejemplo hecho un coloquio solamente de investigadoras o que se hable del tema y es porque tenemos muchas cosas en paralelo y nos falta mucha fuerza para poder mucho músculo como diría mi amigo para poder hacer iniciativas de este tipo si alguien está interesado en ayudarnos bienvenido sea no es por falta de interés sino por falta de tiempo ahorita son las 2 de la mañana en Francia imagínense trabajamos todos desde donde estemos pero nos falta en realidad personas que quieran colaborar en temas específicos perfecto mira justo ella hace Inés Carazo nuevamente hace un comentario me parece muy importante poder hacer esta presentación a la directiva de PMSUT que es el programa para la mejora de la calidad y pertenencia de los servicios de educación superior universitaria y tecnológica a nivel nacional para difundirlo entre las 25 universidades públicas y más de 150 institutos superiores tecnológicos con los que trabaja el programa y ya estoy de acuerdo es interesante y es importante poder hacer este tipo o hacer difusión de este tipo de grupos y de gente que está poniendo el hombro como se dice coloquialmente para poder sacar nuestro país adelante a través de la ciencia y tecnología sigo con un par de preguntitas más nos pregunta José Choy dice ¿qué tipo de libros se están buscando? actualmente lo que hemos hecho es lo siguiente porque para poder tener el proyecto terminado así completamente se requiere bibliotecólogos docentes y personas de logística lo que son temas como está parado por el tema del COVID no pudimos seguir avanzando en el proyecto pero ya está digamos el proyecto hasta con deadlines pero del año de este año que no se pudieron cumplir por el COVID se deben pasar a un año más la idea es la siguiente que tener ayuda de bibliotecólogos para poder tener por ejemplo el plan lector que existe ya en el ministerio de educación y poder conseguir estos libros pero hemos comenzado por una cuestión mucho más simple nosotros tenemos en casa libros que hemos usado un poco tal vez no sean libros de ciencia porque estos ya están desfasados pero sí temas de literatura que siempre están allí que ya nadie los lee porque ya los hemos leído los hemos estado recolectando entre los miembros de científicos.pec y hemos pedido que los guarden que no los vendan y que no los tienen porque nos van a servir en su momento entonces esa es una muy buena pregunta porque me lleva a conversar con los coordinadores de esta iniciativa para que dentro de la web podamos colocar qué hacer en caso quieran colaborar con libros para poder de alguna forma ir recolectándolos va a ser un trabajo muy duro porque esto de los libros es una cantidad es muy grande entonces voy a consultar exactamente qué se requiere para poderlo poner en web y de esta forma comenzar a avanzar muchas gracias José por tu pregunta si ya sabe no toda la gente que tenga por ahí algún libro si crea que pueda ser útil todavía tenganlo guardadito para poder luego colaborar una preguntita más José Ávila nos pregunta dice para empezar excelentes ponencias y tenía una pregunta dice con el tema de educación piensan expandir el programa con los colegios a zonas más remotas y relacionada a esto cómo ven el tema de las lenguas como el quechua el aymara y otras para la edición de la ciencia ¿están trabajando en esto o también piensan en hacerlo futuro? nosotros pensamos expandirlo hasta donde nos dé las fuerzas así sinceramente se los digo científicos.p no tiene un techo de decir hasta aquí no más nosotros avanzamos y nos vamos en el tiempo que tenemos libre para poder hacer todo este trabajo viene la UGEL Huaraz la UGEL Junín y la UGEL Carabaya el año que viene pero ya estamos en contacto con Suyana y estamos en contacto con colegios en Lima entonces va a ser importante que aquellas UGEL que desean tener científicos.p o esta iniciativa en sus UGEL en sus escuelas nos contacten nos envíen un email para poder evaluar qué es lo que ellos desean y cómo podemos ser útiles con ellos por ejemplo la UGEL en Huancayo lo que precisó en ese momento era estudiar con ellos la currícula y atacar temas puntuales y para los científicos que me están escuchando por ejemplo el tema del átomo el tema del espectro electromagnético temas puntuales de la currícula en el caso del UGEL Carabay es un poco más amplio lo que requieren los docentes es hablar un poco por ejemplo de nanotecnología en general un poco de de la química en el día a día de las personas pero lo que sí requieren ambos por ejemplo son talleres de formación de los docentes entonces partiendo de lo que se requiere de cada UGEL y partiendo de lo que nosotros podemos ofrecer podemos armar un cronograma podemos armar de alguna forma la ayuda que vamos a ofrecer y están todos bienvenidos no hay un límite y un techo si pudiéramos llegar a todo el Perú sería genial iríamos siempre en paralelo a Consistec porque Consistec lo hace también pero esto es y lo digo como ciudadano es importante que los que podamos aportar aportemos no quedarnos ahí la ayuda nunca va a ser suficiente la ayuda que se pueda dar hace una semana tuvimos una charla con los docentes y nos dimos cuenta de la necesidad de la ciencia básica en los colegios eso es importantísimo y esta ayuda remota ahora que nos estamos volteando hacia eso es fundamental aprovechando esto es el momento entonces no hay mejor momento lamentablemente triste pero este momento post pandemia es el ideal para que la ciencia se posicione y mostrando su importancia con el tema de las vacunas con el tema de la tecnología para respiradores con el tema con todo lo que nos ha pasado hay que posicionarla y hay que estar ahí empujando no podemos dejar que esta ola caiga sin que la ciencia tenga ya su lugar en la sociedad ahí estamos detrás y la última pregunta de José ya no la recuerdo si me la pueden repetir yo encantado de responderla respecto a las lenguas el tema de las lenguas como Quechua y Mara para la difusión de la ciencia algo que quería comentar y que si me acaban de decir es que los lugares más alejados son aquellos lugares que más interés tienen por la ciencia por alguna razón no lo sé pero vamos a llegar de todas maneras a donde se desee que lleguemos recordemos somos muy privilegiados porque tenemos internet y la Ogel Huancayo y la Ogel en Carabaya y la Ogel en Suyana y Huaraz tienen internet pero aquí hay un problema que estamos evaluando científicos.p es como llegamos a aquellos que no tienen internet aquellos niños que tienen que ir con una radio a escuchar la señal de la radio nacional con una clase en una montaña eso que ustedes creen que no existe existe se ve y ahí hay un problema mucho más grande ¿cómo solucionarlo? eso es lo que estamos evaluando con científicos.p de alguna manera hacer un proyecto para llegar a esas personas y poder de la mano del Ministerio de Educación porque esto ya tiene que ser a otro nivel poder colaborar con ellos y con respecto a las lenguas científicos.p no hay una iniciativa muy importante que dará por Keitel me olvidé su apellido y por Karim Salazar pero ellos están viendo el tema de Quechua yo lo veo muy bien yo comencé trabajando con ellos en un tema de un libro de nanotecnología en Quechua obviamente yo lo hacía en castellano para que se pueda ser traducido después yo lo veo muy interesante muy linda la idea tenemos que llegar a todos y democratizar la ciencia en el Perú está muy bien en científicos.p no lo estamos haciendo por falta de fuerza nuevamente y si hay personas que deseen ser parte de una iniciativa de este tipo en científicos.p bienvenidos porque nosotros no le negamos a nadie el realizar una iniciativa con científicos.p se apunta a los objetivos de la asociación en este caso al ser algo tan interesante obviamente lo conversaríamos y para adelante y así con el tema de género con cualquiera de los temas que ustedes puedan tener en mente siéntanse en la total confianza de escribirnos porque somos hemos sido estudiantes de universidad en el Perú hemos estado estamos haciendo cosas afuera tenemos muchas personas en el Perú y en Lima alrededor de todo el Perú que pueden contactarse con ustedes en todo caso para poder comenzar a hacer ciertas iniciativas y alrededor del mundo ¿no? claro por supuesto que sí la idea siempre es al final el objetivo es siempre nuevamente poner el hombro para sacar adelante el país muchísimas gracias Nahuel por tu presentación en realidad ha sido muy enriquecedora todas las presentaciones que hemos tenido hasta el momento han sido muy ricas y bueno vamos a dar paso a un breve receso de cinco minutos aproximadamente para luego continuar con nuestra presentación entonces muchas gracias nuevamente Nahuel y a todos los que hasta el momento han dado charlas y nos vemos en unos minutos José te mando saludos desde aquí ¿me estás escuchando? sí 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 ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien muy bien no sé si estamos en vivo si se puede hablar creo que sí estamos en vivo un fuerte abrazo cuídate mucho igualmente un gustazo compartir un tiempo contigo sí ha sido un lindo lindo sigamos sigamos trabajando para que esto sea un poco más grande y más grande y más grande cada día así es así tiene que ser y sigue dándole duro ahí a los dispositivos muy linda charla muy interesante gracias gracias no de todas maneras perfecto yo me tengo que ir a descansar ya son las 2 de la mañana por aquí así que les mando un fuerte abrazo a todos los que nos están siguiendo y cuídense mucho muchas gracias Sapiens por la invitación ha sido un gustazo estar aquí con ustedes no el placer para nosotros Nobel descansa cuídense gracias cuídense hasta luego bien entonces nuevamente para reiterar vamos a estar en un breve break y vamos a retomar luego de este pequeño receso con las charlas gracias 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 Gracias. 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 Bien. Buenas noches con todos. Vamos a continuar con la presentación del día de hoy sobre industria 4.0. En estos momentos, la presidenta de Sapiens, Jenny McGillen, va a hacer la presentación justamente de Sapiens a manera de introducción. Así que le doy el pase. Yanny, por favor. No. No. Ni por ahí, no se le escucha. No se le escucha. Gracias. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Y ahora sí, Yanni. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. ¿Podrías, por favor, poner las expectativas? Sí, muy buenas tardes, bueno, buenas noches en Perú con todos. Tengo la oportunidad ahora de presentar un poco antes de iniciar el segundo bloque en punto de Sapiens. Agradecer antemano a todos los ponentes del primer bloque por presentarse y excelentes ponencias. Gracias. Para recordar, la Sapiens es la sociedad de Asia para un pacífico de investigadores en STEM. Siguiente, por favor. Sapiens es una plataforma de difusión, encuentro y cooperación de investigadores peruanos en STEM, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática y también carreras afines a la ciencia, ¿no? Siguiente, por favor. Nuestro objetivo principal es establecer una red de cooperación de investigadores en STEM y en el Asia-Pacífico. Dentro de los objetivos de Sapiens tenemos diferentes objetivos. De los objetivos principales, sobre todo, es poder establecer los lazos de cooperación de amistad entre Perú y los restos de países de Asia-Pacífico. También promover lo que es la visibilidad de las investigaciones realizadas por los peruanos en el exterior. En este caso, por ejemplo, lo que están haciendo los chicos o los investigadores tanto en Japón, en China, en Singapur, en el caso, por ejemplo, lo que está realizando este Nelson, las investigaciones, el trabajo que están haciendo, ¿no? Y también, bueno, todo lo que está relacionado a STEM. Justamente este evento de ingeniería involucra toda esa parte de esta área de STEM, forma parte de nuestros objetivos. Prácticamente este evento abarca lo que son los objetivos 2, 3 y 5 de Sapiens, ¿no? Entonces, le invitamos también a las demás personas que desean de repente participar, la gente que de repente está en India o la gente que está, digamos, en otros países que no hemos mencionado. Los invitamos para que nos escriban y quieran participar con nosotros en esta iniciativa, ¿no? Siguiente, por favor. Se está demorando un poquito. Ahí está. Sí. Los miembros de Sapiens. Como había dicho anteriormente, nosotros, es una iniciativa conformada por peruanos en diferentes partes del Asia. Esto, actualmente, los miembros son, pues, de Corea del Sur, Japón, Singapur, China y Australia. Ustedes pueden ver a nuestro equipo actual. Si hay alguien también que desea de repente cualquier parte de Asia y de Oceanía que nos está viendo, puede inscribirnos para apoyarnos. Es una iniciativa que nosotros queremos abarcar, que llegue a más peruanos, sobre todo para que los trabajos de investigación y lo que estén haciendo los peruanos en el exterior, no se pierda. O sea, es importante seguir, a veces, la línea de investigación que están haciendo. Recuerden muy bien que la mayoría de nosotros venimos a hacer un posgrado en el exterior. Entonces, hay trabajos de investigación, hay líneas de investigación que muchos peruanos podrían seguirlos si, por ejemplo, se llegaran a hacer divulgación de ellos, ¿no? Entonces, le invitamos a los demás miembros que puedan participar, a los nuevos miembros que puedan integrarse en esta iniciativa. Siguiente, por favor. Un ratito, un ratito, ¿qué es? No, no hay problema. Estamos en vivo. Sí. Esa es la última diapositiva. Ajá, solamente para hacer un recorretorio. ¿Podrías poner, por favor, las despedidas? Lo que sí, es normal, no hay problema. Ok. Sí, sí. Un recorretorio de lo que hemos visto hasta ahora. Sí, lo puedes poner un poquito en grande. Ajá, muy bien, gracias. Gracias, Juan Antonio. Sí, solamente para hacer el recorretorio de la primera parte, porque la primera parte ha quedado grabada para hacer el conocimiento al público, ¿no? De repente nos han estado esperando, entonces pedimos también mil disculpas por ello, por los problemas técnicos. Entonces, le damos, de hecho, las gracias al señor Walter Ronnie Javis, que es el director del Instituto de Energía y Ministerio de Relaciones Exteriores, por apoyarnos en todo lo que es la difusión, ¿no? Le damos gracias también a la moderadora Mayra Flores, miembro del CONCITEC, por manejar excelente la moderación de la primera parte. También quiero dar un agradecimiento a José Luis Calderón Choy, que actualmente es estudiando el doctorado en China. También tiene muchas publicaciones. Le invitamos también que puedan revisar todo el trabajo que viene haciendo en esta área de informática y inteligencia artificial. También quiero agradecer a Nelson Yalta, que estuvo en el primer bloque, por, él es un excelente también investigador, está trabajando en Hitachi, ¿no? Entonces, son miembros prácticamente resaltantes en lo que están haciendo en Milacia, ¿no? Los invito a contactarlos, ¿no? El tema de investigación del primer bloque de José Luis fue aplicación de Machine Learning y redes neuronales en sensores inteligentes de velocidad. Si quieren saber más de él, también escríbanos. También sobre Nelson Yalta también nos pueden preguntar cualquier cosa porque nosotros tenemos contacto directo con ellos, ¿no? Agradecerles por la primera parte del bloque de lo que hemos presentado, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. También, en divulgación científica, ¿puedes parar un ratito en divulgación científica, por favor? Sí. Quiero agradecer a Mayra y a Mayra Flores y a Nahuel Monteblanco porque lo que están haciendo tanto en Concitec y en científicos.p es un trabajo extraordinario porque de una u otra forma también ayuda a los demás peruanos que estén enterados, ¿no? Con conocimientos, con la actualidad que esté pasando en el exterior, lo que viene trabajando todos los peruanos para la mejora de nuestro país. Un agradecimiento especial a Nahuel por todo el arduo trabajo en científicos.p y también a la doctora Mayra por siempre impulsar la divulgación científica desde el Concitec, ¿no? Eso, muchas gracias por ello. Siguiente, por favor. Ahora vamos a dar inicio al segundo bloque. Tengo el agrado de presentar a Nabil Moyano, no sé si así sea su representación, Moyano. Ella es directora de investigación de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Continental. Aparte también ha estudiado en Japón, tiene grandes estudios, representa a varias organizaciones. Creo que es una mujer muy empoderada y es muy loable todo el trabajo que está haciendo, ¿no? Entonces, te invito a Nabil que te tomes el cargo para que modeles el segundo bloque y, bueno, alguna información más que tú misma te puedas presentar, creo que sería lo ideal para que la gente también te conozca y también, de paso, también puedan contactarte, ¿no? En el área que estás manejando actualmente y, bueno, lo que has hecho. Te doy el paso, Nabil. Muchas gracias por la aceptación. Muchas gracias, estimada Janime. Muy buenas noches con todos. ¿Se logra escuchar y ver mi cámara? Sí, todo fuerte y claro. No logro ver, voy a cerrar la pestañita aquí de... No me veo, pero no importa. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Vamos a ser un poco breves con todo ello. Sí, estoy actualmente a cargo de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería en una universidad peruana que está ubicada en la macroregión centro, en Junín. Esta es la Universidad Continental, cuya sede es en Huancayo y tiene actualmente filiales tanto en Lima, Cusco, Arequipa y próximamente en ICA. Un saludo cordial a los organizadores de Sapiens y vamos a iniciar. Tengo el honor de iniciar el segundo bloque de este cuarto webinar llamado Uniendo lazos en el Asia, Perú Pacífico y el mundo. Entonces, como hemos visto en el primer bloque, el tema sobre industria 4.0 ha sido muy interesante con las presentaciones de nuestros ponentes internacionales, a los cuales envío un cordial saludo. Y en esta oportunidad, inaugurando el bloque número 2 sobre industria 4.0, cuyos tópicos son manufactura y robótica, tengo el agrado y el placer de presentar al ingeniero Juan Vega Farie, ingeniero mecánico egresado de la Pontificia Universidad Católica y máster en Ingeniería de Materiales de la Universidad de Kioto. Se especializa en tecnologías de manufactura aditiva, especialmente en aleaciones metálicas para altas temperaturas. Es docente actualmente de la PUC y de la UTEC. Buenas noches, Juan Vega Farie. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la bienvenida. Voy a pasar a mis diapositivas un ratito, así que voy a hacer el Swift del cambio aquí de las diapos. Un segundito, muchas gracias por la presentación. Y justamente el tema que me va a tocar a mí responder, me avisten si se ve bien todo o sin problemas, me parece que sí. Se ve bien, es positiva, se ve bien. Perfecto. Justamente hoy día, en este webinar, ¿no? De Uniendo la Sostenibilidad de Pacífico Perú y el Mundo, Ingeniería de Innovación y Tecnología, tengo el agrado de presentar, ¿no? La manufactura aditiva como pilar de la industria 4.0. Brevísima introducción. Manufactura aditiva es el nombre, vamos a llamarlo industrial, académico. De una tecnología que se conoce coloquialmente o, digamos, mediáticamente como impresión 3D. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado lo que es impresión 3D. Y justamente esta presentación no es tan técnica. Quizás las presentaciones anteriores han sido mucho más técnicas, han ido mucho más al detalle científico e ingenieril. En este caso es un poco más general para presentar al público, justamente al público en general, un poco cómo funcionan estas tecnologías dentro del marco de la industria 4.0, ¿no? Ese es el propósito de esta presentación. Ya me hiciste justamente la presentación. Soy ingeniero mecánico y con maestría en ciencia e ingeniería de los materiales en la Universidad de Kioto en Japón, ¿no? Ese es mi contacto para quienes deseen algún tipo de comunicación. Brevemente la agenda de esta presentación. Vamos a ver primero de qué se trata la revolución industrial 4.0, ¿no? De la industria 4.0 que tanto está de moda escuchar ahorita. Luego vamos a hablar de manufactura aditiva, como hemos dicho, impresión 3D. Y luego vamos a ver cómo el desarrollo de materiales y procesos dentro de esta manufactura aditiva está permitiendo que justamente esta revolución siga avanzando y se siga produciendo. Entonces, primero vamos a ver un poco de industria 4.0. Lo primero que se mencionó es que esto es una revolución industrial, ¿no? Todos hemos escuchado alguna vez sobre las revoluciones industriales y probablemente la más famosa que tengamos en nuestro segmento es aquella revolución industrial que se produjo en Inglaterra, ¿no? Cuando con las máquinas a carbón y el vapor se impulsó el desarrollo de ferrocarriles y la maquinaria empezó a reemplazar a la mano de obra de los obreros. Esa es la que generalmente nosotros tenemos nosotros presente como la revolución industrial. Pero hubieron varias. Hubieron varias. Y vamos a hablar un poquito rápidamente de todas, ¿no? Primero que en el neolítico, ¿no? 8.000 años antes de Cristo ya nosotros los seres humanos fabricábamos objetos, ¿no? Eso es lo que nos ha diferenciado principalmente de otras especies que es el uso de herramientas y la fabricación de las mismas y la complejidad que éstas tienen, ¿no? Así que hubo una primera revolución, si se quiere decir así, en la época del neolítico, antes de la industria como tal, ¿no? Antes de la historia, por eso es prehistoria. Luego tuvimos esta primera revolución industrial que era justamente la que les mencionaba, ¿no? La que empezó en Inglaterra y luego se expandió por todo el mundo. Hacia el año 1760, digamos la industria 1.0, en la cual la maquinaria, ¿no? La máquina mecánica a vapor produjo que justamente las fábricas pudieran producir muchos objetos y las comunicaciones en realidad mejoraron muchísimo en esta primera revolución industrial. Luego viene la segunda revolución industrial que seguramente también para otros, muchos de ustedes pueden sonar un poquito más, que es la revolución de la electricidad, ¿no? Aquí ya la electricidad entra a tallar en las máquinas, es un poco más fácil de controlarla, ¿no? A comparación del vapor, ¿no? Del carbón, el vapor para producir energía. Y dentro de este marco también un ejemplo muy clásico y justamente el que está en la imagen es la producción en más, ¿no? Es en este momento en que se empieza a producir masivamente objetos y justamente la imagen que se ve es el modelo Forte, que es, digamos, el modelo clásico, ¿no? El icónico de esta parte, ¿no? Esta es la industria 2.0. Luego continuamos y viene la tercera revolución industrial, la revolución digital. Las computadoras ya entran a tallar y, pues, facilitan y mejoran muchísimo lo que se conseguía antes con las máquinas eléctricas, ¿no? Se puede controlar mejor, se puede producir de manera más precisa y controlando mejor los flujos de producción. Luego, ¿qué sabendría la ser la industria 3.0, no? Y luego pasamos a la industria 4.0, que para muchos ya se está produciendo, para otros todavía está como que quiere empezar, faltan ciertas características, pero algunos ya están empezando y es por eso que ya está como el año 2020-al, ¿no? Ya está por empezar. Y, básicamente, ¿cómo podríamos resumir esta revolución? Es la que consta de los sistemas ciberfísicos impulsados por la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, las máquinas autónomas, el Big Data, ¿no? La gran cantidad de datos, entre otras tecnologías que luego vamos a ver son los pilares de la industria 4.0. Y en este marco, justamente, lo más importante aquí es la gran cantidad de información que vamos a poder obtener de las máquinas y se va a poder compartir entre ellas, se va a poder procesar casi de manera inmediata y es por ello que uno va a poder controlar muchísimo mejor diversos puntos dentro de la fábrica, como vamos a ver a continuación con las diapositivas que vienen. Para empezar, entonces, ¿por qué es importante conocer el Ministerio 4.0? ¿No? Porque, pues, se presentan nuevas tecnologías, lo cual involucra nuevas oportunidades para la gente que quiere, pues, laborar, ¿no? Siempre es muy dinámico la forma en cómo los seres humanos obtenemos empleos, nuevas habilidades que debemos desarrollar, nuevos empleos que se generan, nuevas interacciones entre hombre-máquina y nuevos negocios para los emprendedores que quieran, justamente, realizar o emprender empresas. ¿Qué características tiene dentro de las muchas que tiene la industria 4.0? Pues, la industria 4.0 se anticipa la demanda, nuevamente, estudiando los datos de sus clientes, pueden anticipar qué es lo que van a querer o van a desear en un futuro cercano. Voy a saltarme por aquí, al extremo derecho. Hay una procura inteligente de, este, de la materia prima para poder obtener, justamente, si me anticipo la demanda, puedo saber qué voy a, qué voy a fabricar y puedo anticiparme también qué materiales necesito para, para poder fabricarlos. Voy a usar el puntero. Aquí está. Tenemos un planeamiento inteligente, justamente en función a eso, no solamente en demanda, también en mantenimiento de maquinaria, por ejemplo. Con la gran cantidad de información que tengo, puedo saber qué, cuál es mi cuello de botella, cuál es la máquina que me genera más problemas, quizás hacerle mejoras o anticiparme, ¿no? También al mantenimiento correspondiente. Tenemos el marketing inteligente, muy relacionado con todo esto que acabo de mencionar. Y lo más importante para mí, en este caso que estoy hablando de lo que voy a hablar de impresión 3D, es el tema de los productos personalizados, ¿no? La personalización del producto que uno va a obtener, y justamente en eso me voy a enfocar yo, porque la impresión 3D permite la personalización de productos. Por ejemplo, aquí tenemos la culata de un motor de combustión, que como ven, tiene una serie de canales que ha sido fabricada y optimizada para optimizar la transferencia de calor en el mismo, y que se optimice el consumo de combustible. Tenemos también estos implantes para oído, ayudas auditivas para la gente que lo necesite, y que han sido fabricadas, ¿no? Utilizando un escáner, te escanean el oído, entonces las dimensiones que tienen cada uno de estos elementos calza perfectamente con el oído, ¿no? Con tu oído, ¿no? No es un modelo general que de repente te queda muy grande, muy chiquito, muy flojo, sino que este va a calzar exactamente en el interior de tu oído, en el interior de tu oreja, perdón. Tenemos también la personalización de vehículos, en este caso las luces traseras de un vehículo, por ejemplo, también le puedes colocar tu nombre, e incluso en construcción, en algunos casos, si uno desea hacer una arquitectura muy particular, mucho más artística, este es un ejemplo en Holanda, se puede imprimir y ya se imprime concreto para la fabricación de elementos como estos puentes pequeños, peatonales. Dicho esto, entonces tenemos la industria 4.0 y que consta de nueve pilares, ¿no? Nueve elementos que son los que, este, son la base de la misma, ¿no? Tenemos por aquí el Big Data, ¿no? Los datos de análisis, los robots autónomos, la simulación, integración vertical y horizontal de sistemas, Internet de las cosas, ciberseguridad, la nube, ¿no? La famosa nube, realidad aumentada y la manufactura adictiva, ¿no? Todos estos, cada uno, pues, se pueden hacer charlas y hay presentaciones, pues, digamos, hay revistas académicas dedicadas a cada uno de estos elementos, ¿no? Que todos integrados conforman el conjunto de los pilares de la industria 4.0 y yo me voy a enfocar en impresión 3D, que justamente viene a ser el lado físico del asunto, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Tenemos entonces una fábrica de la industria 4.0. ¿En qué consiste, no? Tenemos dos mundos, como podemos ver aquí en mayúsculas, el mundo cibernético y el mundo físico. Entonces tenemos unos clientes que a través del Internet demandan una serie de objetos a la fábrica, quieren comprar cosas. La nube, ¿no? Si toda esa información de los consumidores es procesada de manera, digamos, remota para quien la está haciendo, ¿no? Para la persona que está en la fábrica a través de la nube, ¿no? Ya no es necesario tener tus propios computadores y tus propios servidores, ¿no? Para poder hacer este tipo de procesamiento, sino que lo haces fuera. Procesas toda esa información, ese Big Data con Internet y las cosas también para obtener información. Y toda esa información te va a servir para hacer una manufactura colaborativa a través del análisis también que vas obteniendo de tus datos, las ventajas y los nuevos desarrollos en el diseño y con la mejora de las cadenas de suministros también nuevamente implementando toda esta información, toda esta gran cantidad de información que se tiene, se optimizan los stocks, hay avances en los materiales y se fabrican productos personalizados justamente a través de manufactura aditiva principalmente. Y también tenemos robots autónomos que permiten junto con la manufactura aditiva personalizar este tipo de productos. Vemos entonces que el mundo físico es el que limita al mundo cibernético, ¿no? Ahora, con los desarrollos tecnológicos, como dice, el papel aguanta todo, en realidad no sería el papel, sino la computadora aguanta todo, ¿no? Uno puede realizar una serie de mejoras y optimizaciones increíbles, ¿no? Comparando con años anteriores, ¿no? Con procesos anteriores, pero uno para poder, digamos, llegar a lo que se veía, no sé si alguno tenga la edad, de repente hay muchos jóvenes aquí que están mirándonos como los supersónicos, ¿no? Que eran una serie de televisión que daban antes, en las cuales apretabas un botón, te salía inmediatamente la comida, ¿no? Apretabas otro botón y te salía inmediatamente el producto que tú querías. Este, no sé si lleguemos todavía a una máquina que pueda producir eso, me parece que en Star Trek, otra serie de ciencia ficción, también existe una máquina similar, pero entonces estamos limitados, ¿no? Este, por la, por el mundo físico, ¿no? Y es justamente en este contexto que vamos a explorar la manufactura aditiva como la tecnología o el conjunto de tecnologías que nos va a permitir llegar a eso, ¿no? Llegar a tener toda esta fábrica optimizada al máximo. Entonces, hablemos de, como les decía, coloquialmente conocida como impresión 3D, la manufactura aditiva de acuerdo ya existe una normativa ISO ASTM, que es un tema que en nuevas tecnologías es muy complicado de manejar, el tema de las estandarizaciones, es el conjunto de procesos de unión de materiales para fabricar partes a partir de la información de un modelo 3D, usualmente acaba por capa, en contraste con la manufactura sustractiva y las metodologías de manufactura formativa, ¿no? Manufactura sustractiva, la que vemos aquí, ¿no? Tengo un bloque que le voy quitando material y obtengo mi objeto. En manufactura aditiva, como decía ahí la definición, yo en cambio tengo que fabrico capa por capa, como se ven aquí las capas separadas, vamos yendo una capita por otra capita por otra capita añadiendo material añadiendo material hasta obtener el objeto que nosotros deseamos fabricar. Esto tiene una serie de ventajas con las cuales puedo quedarme realizando. Yo estoy tratando de ser muy breve ahorita. Hay industrias que se benefician muchísimo de esto, el tema de la industria aeroespacial por el tema del aligeramiento de los de las partes que componen de los elementos mecánicos que componen a sus máquinas, el tema de la personalización en medicina, el tema de la alta performancia que se puede obtener por ejemplo con las partes impresas con geometrías que de otra forma no es posible a través en la industria automotriz, en la industria de alto rendimiento, en la educación porque permite imprimir a mucha gente y con las impresoras de escritorio esto es muy accesible utilizarlo para la educación. Como vemos ahí modelos de moléculas, una serie de objetos que nos pueden ayudar a aprender mejor o ayudar a nuestros niños a aprender mejor. también en joyería incluso porque nuevamente con la geometría con la libertad geométrica que ofrece esta tecnología uno puede hacer diseños muy bonitos que de otra forma no es posible obtener y también para la construcción que justamente también va por ese lado aunque esto todavía está empezando. Entonces ¿qué desarrollos ha habido en estas tecnologías dentro de los materiales y los procesos para que se vayan notando mejor? Voy a hablar brevemente de esto por ejemplo en la industria aeroespacial este es un elemento de un satélite que ha sido impreso utilizando un método que se llama Selective Laser Melting que es fusión selectiva por láser que es un método que utiliza una cama de polvo metálico en el cual un láser va pasando capa por capa hasta obtener el objeto que vemos aquí en este caso y esto ¿qué de ventaja tiene? que en comparación al elemento anterior el que era fabricado con métodos tradicionales utilizaba pues un ensamble de más de 150 piezas en este caso tienes un solo objeto impreso mucho más ligero mucho más optimizado con una geometría mucho más compleja que va a ser mucho más eficiente de su función aquí por ejemplo y yendo por ese camino también en la tecnología automotriz y en el maquinaria en general vemos como la utilización topológica tienes un objeto inicial un bracket en este caso y yo si quiero aligerarlo por ejemplo un 50% en masa considerando utilizando los esfuerzos las fuerzas y los momentos aquí que interactúan en este componente mecánico voy a poder obtener el elemento optimizado sin que este componente sacrifique resistencia en función del original tenemos evidentemente que es un elemento mucho más complicado pero es mucho más ligero y esto nos sirve también en aeroespacial y esto nos sirve en maquinaria de alta performance y finalmente el tema médico que es muy importante porque permite la personalización de elementos en este caso en el tema dental por unas dentales personalizadas para tu propia dentadura voy a seguir con el tema de los polímeros existen aplicaciones que ya se pueden digamos son un poquito más terrenales de repente esto nos suena un poquito lejano un poco lejano al Perú decimos esto quizás no de repente por ahí el tema dental sí pero aquí por ejemplo utilizando la impresión para por ejemplo aquí utilajes para la instalación de elementos vehiculares como en este caso como esta rueda del auto o en este caso estos gauge estos patrones pasan o pasan que también se utilizan para el control de calidad se pueden imprimir sin ningún problema y en el caso por ejemplo ¿qué pasa si yo estoy y voy a voy a adelantarme un poquito entonces yo estoy en el espacio y quiero una llave una llave como esta de aquí de esta característica 3 pulgadas por libra de torque y no la tengo en la mano en el espacio yo no puedo llevar mi caja de herramientas es demasiado peso pues ¿qué hacemos o qué se está haciendo ya en en la estación espacial? pues tienen una especie de impresora que también recicla el material y lo que hacen es que diseñan con la computadora como está aquí diseñan la llave tienes la información la imprimes en tu impresora aquí vemos al astronauta que la está utilizando y luego la reciclamos ¿no? como podemos ver ahí la reciclamos y tenemos nuevamente nuestra materia esto ya se está aplicando está en fase de experimentación con la estación espacial en la NASA también está involucrada y esperemos que pronto esto pueda llegar también a nosotros ¿no? de manera más terrenal vamos a seguir este y justamente este archivo que estaba por aquí ¿no? este archivo que estaba por aquí nosotros también lo podemos utilizar ¿no? lo podemos imprimir es un video muy cortito este que voy a o no es un video no, no, no no cargó el video creo no importa esta esta es una persona como pueden ver aquí en el planeta ¿no? no está en el espacio que ha impreso esta llave y que la pone a prueba y se da cuenta que funciona muy bien tenemos otros ejemplos por ejemplo en salud brevemente utilizamos impresoras 3D de tecnología Poly por ejemplo o este o de tecnología de estereolitografía que justamente utilizando una resina especial puedes imprimir un material flexible como este pequeño corazón que es el corazón que han escaneado de este pequeño bebé que está aquí al que se le está haciendo un un escaneo un CT scan una tomografía aquí el médico puede ver lo que se hace ahora ¿no? el médico puede observar el problema del bebé pero dentro de esa tomografía quizás es un poco más complicado pero con un corazón impreso ¿no? que replica justamente el corazón del bebé esto ya es más accesible se puede ver lo puedes girar ¿no? lo puedes voltear e incluso puedes practicar como se ven ahí las manos están justamente practicando la operación antes de hacerla en el bebé ¿no? y esto optimiza muchísimo evidentemente las posibilidades de que este bebé se salve y que luego esto ya se implementa en exámenes para los profesionales cirujanos médicos en países como en este caso como Canadá que ya está implementando estas tecnologías en salud existen materiales flexibles que se pueden utilizar muchísimo para lo que se llama robótica blanda aquí puedo creo si puedo poner el video no es necesario el audio no es necesario simplemente para que se vea lo que se hace en Singapur materiales que con un cambio térmico pues cambian sus características y estos materiales han sido impresos en 3D entonces existe la posibilidad de utilizar estos elementos para especialmente aplicaciones médicas uno y otro para robótica blanda ¿no? para robótica que con una serie de impulsos sea flexible ¿no? y vemos como de una pieza impresa en una sola máquina digamos en una sola tanda se puede lograr este tipo de resultados finalmente esta otra tecnología que se utiliza es la impresión o la simulación de la impresión de órganos con el objetivo luego pues de poder generar la posibilidad de reemplazarlos ¿no? obviamente esto todavía está en fase experimental pero aquí se puede ver cómo ya se va a mejorar incluso la vascularización en el tema de la impresión de este elemento ¿no? como dice ahí ingenieros han hecho han vibrado muchos programas para imprimir con 3D este órganos ¿no? investigadores han creado este redes vasculares ¿no? en esta forma así enredada similar a los pasajes que hay dentro del cuerpo ¿no? y bueno pues estas tecnologías siguen avanzando a nivel de universitario ¿no? a nivel de investigación y van a pronto a llegar a nuestras a nuestras casas ¿no? finalmente para cerrar este tema este existen muchos procesos de impresión en 3D quizás para nosotros el más conocido es el de las impresoras caseras ¿no? que imprimen con un carrete de plástico pero existen muchísimos métodos aquí los he colocado cuando están en idioma inglés y cada uno cada uno de ellos pues tiene utiliza no solamente distintos son distintos métodos que están ahí ¿no? FDM como es Fuse Deposition Modeling que utiliza justamente el carrete de plástico para utilizando extrusión la fotopolimerización que les comentaba con el corazón del bebé las este las impresoras de cama de polvo como las impresoras metálicas como la SLM que les había conversado un ratito y así existen muchos métodos que se van desarrollando y cada vez se desarrollan métodos nuevos para hacer impresiones a gran escala como el tema de construcción ¿no? en tamaño macro y también a nano escala ¿no? en tamaños muy pequeñitos entonces esto espero que sirva un poco para entendamos cómo esta tecnología se va va calzando y va colocándose ¿no? para ayudar a la mejora de esa personalización y de ese objetivo de tener una máquina versátil ¿no? este lo más importante dentro de esta fábrica que vimos hace un rato voy a tomar el tiempo de retroceder a la última a la diapositiva que en la cual sale la la fábrica si yo tengo mi fábrica esta de aquí a mí lo que me interesa no solamente es productos personalizados sino que sea flexible ¿no? yo quiero un día por ejemplo como está acá ¿no? imprimir un celular por ejemplo exagerando al día siguiente un engranaje al día siguiente una computadora ¿no? o siendo un poquito más terrenales ¿no? de lo que podemos lograr quizás en con plástico que ya se hace ahora ¿no? un día puedo imprimir un muñeco ¿no? de estos que se hacen ¿no? este muy simpático al día siguiente puedo imprimir esta llave que mostraba que se puede imprimir en el espacio entonces no necesitas modificar tu máquina para nada sino que tienes la máquina te permite la flexibilidad de que tú puedas producir elementos flexibles de manera flexible y personalizada y con eso voy a cerrar mi presentación muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias ingeniero Juan Antonio ha sido muy nutritiva y enriquecedora la presentación realizada ya que nos ha dado un overview de lo que es presente ¿no? presente de todo lo que es estos temas sobre industria 4.0 y me ha gustado bastante estas últimas diapositivas de fabricación 3D muchísimas gracias vamos a de aquí pasar para antes de preguntas ¿no? porque por si acaso voy a ver en el chat si hay preguntas he visto unas en el Facebook para de repente consolidarlas al final no sé qué le parece creo que pasamos a la siguiente presentación y al final lanzamos todas las preguntas muchas gracias entonces pasamos con la siguiente yo leo un blend de 45 grados para pasar a la segunda expositora la ingeniera Doris regalado Rafael permítame presentarla cuyo tema es tecnologías y principales aspectos en la construcción del metro de Lima línea 2 la ingeniera Doris ha seguido estudios de maestría de proyectos de inversión en la universidad de ingeniería y maestría de regulación y servicios públicos así como gestión de infraestructuras en la universidad del pacífico se ha desempeñado a cargo de asesora de asesora técnica en Ocitrán que es el organismo supervisor de transporte para el equipo que supervisa la línea 2 y actualmente viene cursando el máster en infrastructure planning and development el MIP MIPD en la universidad de Seúl damos la cordial bienvenida a la ingeniera Doris como se dice en coreano hola creo que es Anan José ya me olvidé yo estaba hablando coreano en alguna oportunidad muchas gracias muchas gracias por la presentación Anan José y yo sí gracias 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 por la presentación y muchas gracias a Sapiens por la invitación sé que estamos un poquito cortos de tiempo entonces voy a pasar a compartir pantalla y para comenzar la presentación se ve se ve la pantalla ¿verdad? sí se ve y también te escuchamos bien perfecto perfecto muchas gracias muchas gracias bueno el tema es sobre tecnologías y principales aspectos en la construcción del método de Lima línea 2 pasamos al contenido vamos a hablar acerca de la importancia de la línea de metro la brecha en infraestructura de transporte en el Perú las principales tecnologías de la línea 2 los kilómetros ejecutados en la línea de metro de Corea avances tecnológicos en cuanto a los avances tecnológicos un caso de una nueva ciudad Samanjung en Corea y bueno los alcances finales entonces pasamos a la primera parte como sabemos con 10 millones de habitantes Lima tiene el 30% de la población del Perú y esto conlleva unas tasas elevadas de motorización en América Latina y genera un fuerte impacto ambiental y un problema de movilidad urbana entonces es por eso que la población necesita el ahorro de tiempo de los usuarios en mitigar la congestión de tráfico el ahorro en la disminución de la contaminación ambiental con la reducción de la contaminación en cuanto a polución contaminación sonora por el tamaño de la flota de los cruces con el consecuente también ahorro del costo de operación vehicular y de transporte para contribuir a la mejora de la calidad de vida y lograr la integración y posibilizar una mejor movilización y reducir la contaminación ambiental entonces en cuanto a la brecha de infraestructura de transportes en el Perú tenemos este es uno de los últimos reportes de la de la universidad del pacífico que nos dice que la brecha de infraestructura en el Perú es de cerca de 90 mil 700 millones de dólares y del cual casi el 40% lo representa el sector transporte entonces esto sumado con la importancia del transporte de la necesidad de mayor infraestructura de transporte en la ciudad de Lima es necesario que se continúe con la ejecución de líneas de metro o de mejora en todas las infraestructuras de transporte entonces ¿qué cosa tenemos actualmente? ¿con qué contamos en infraestructura de transporte en Lima? tenemos la línea de buses rápidos que es el metropolitano tenemos la línea uno ambas están en ejecución y como vemos perdón están en operación y como vemos en el plano por ciertos tramos van de manera paralela y la línea dos se encuentra en ejecución y es de la cual vamos a hablar y la línea desde la línea tres a la línea seis están proyectadas ya se encuentran proyectadas entonces respecto a las principales tecnologías de la línea dos vemos aquí vamos a ver un poquito para poder ver vemos aquí en la línea amarilla la línea que está de color amarillo en la parte horizontal tenemos las estaciones de la línea dos que son veintisiete estaciones son aproximadamente también veintisiete kilómetros dos doce estaciones terminales veintitrés estaciones de paso y dos de conexión tiene un patio taller en santanita y tiene veintisiete pozos de ventilación en cuanto a la línea cuatro que también conforma el contrato la línea cuatro acá está en color rojo en la parte superior izquierda tiene una longitud de ocho kilómetros tiene ocho estaciones dos estaciones terminales seis de paso un patio taller y siete pozos de ventilación entonces como ya vamos a pasar a explicar acerca de los de los túneles de la ejecución de los túneles es este aquí podemos ver la etapa uno a que ya está ejecutado este túnel el túnel de este de este tramo ya se encuentra culminado las estaciones también están culminadas en estas cinco estaciones y como hemos visto este en en artículos periodísticos en la prensa ya va a entrar en operación los próximos meses posiblemente en enero las estaciones de la derecha Vista Alegre Prolongación Javier Prado y Municipalidad de Ate también se encuentran bastante avanzadas y el túnel también está ejecutado en ese sector entonces el el túnel a partir de San Juan de Dios que es la estación 19 para la parte izquierda o sea hasta la parte del puerto del Callao va a ir se va a ejecutar con una tuneladora es la tuneladora 1 que ya entró en operación en el mes de julio de este año los próximos meses van a traer en operación la tuneladora 2 a partir de la estación urgentes entonces vamos a pasar a ver cómo se ejecutan los túneles de línea y específicamente este tramo con tuneladora entonces en cuanto a la tuneladora vemos acá dos fotografías de dos de dos tuneladoras y lo importante en cuanto a estas tuneladoras y como lo explicaba el expositor anterior acerca de las fábricas esta es una fábrica pequeña es la particularidad de las tuneladoras que es como una fábrica pequeña que a su paso además de excavar el túnel deja ya listo un ya listo este el túnel ya prácticamente armado ya prácticamente ejecutado entonces cómo es esto posible acá en la fotografía vemos de que en la fotografía de la parte izquierda vemos que está conformado por una cabeza de corte que es la parte roja en la cabeza de corte tiene también un cortador de disco un tornillo sin fin que hace posible que la presión con la cual se va excavando tiene cilindros de empuje zapatas de anclaje que sirven para estabilizarse la maquinaria para estabilizar la maquinaria y tiene también fajas transportadoras que extraen el material entonces qué cosa deja a su paso deja armado un este el túnel este mediante la conformación de anillos conformados por dovelas estas son las las dovelas hay una planta de una planta de construcción de dovelas que está cerca al aeropuerto el aeropuerto del Callao y este el revestimiento del túnel funciona como soporte en primera fase y después como una estructura definitiva incluido un sistema de sellado que será constituido por cemento de prefabricación que es lo que explicábamos que son las dovelas instalados en la obra por las maquinarias inmediatamente después de la excavación entonces estas dovelas quedan ya como parte del túnel las dovelas están este dimensionadas sobre la base de las evaluaciones de resistencia y durabilidad aquí este quisiera mostrar rápidamente un un video unos cuantos este segundos en el cual vamos a poder ver de manera resumida lo que se interponga en su camino a medida que la tuneladora avanza toda la tierra y fragmentos de roca que van siendo excavados caen entre los agujeros que tiene la placa desde donde pasa a una cinta transportadora que atraviesa todo el largo de la tuneladora la cual finalmente deja esos desechos en algún lugar donde puedan ser removidos por otros vehículos uno de los aspectos más impresionantes de estos poderosos topos mecánicos es que no solo se limitan a hacer un simple agujero en el subsuelo sino que al mismo tiempo que lo van haciendo también lo refuerzan con concreto para evitar que el túnel colapse bajo todas las numerosas toneladas de tierra que se encuentran sobre él armadas con la curvatura perfecta para el tamaño del túnel y diseñadas para encajar con precisión milimétrica las placas de concreto que recubren la estructura son colocadas en su lugar usando un brazo mecánico que gira de forma tan precisa que es capaz de colocar cada pieza en su sitio una vez que se completa un nuevo anillo del túnel la excavadora apoya una serie de cilindros hidráulicos en el borde de este y lo usa como punto de apoyo para desplazarse hacia el frente presionando una vez más su placa giratoria contra la tierra para seguir abriendo camino entre las inmensas profundidades así entonces ahí hemos podido observar cómo trabaja la tuneladora y creo que es un videíto que resume bastante rápido lo que se quería explicar y cómo trabajan las tuneladoras entonces este continuamos y así es como va quedando el túnel entonces la tuneladora que ha comenzado su operación en San Juan de Dios actualmente ya tiene varios metros cientos de metros me parece que son 200 metros lineales avanzados no estoy muy segura pero así está quedando actualmente el túnel esta es una fotografía de esta última semana que le he podido sacar y por eso es que es última última el sacado de los seguidores del metro en Facebook pero así es como va quedando y así es como se ve ya de manera definitiva el túnel ya con acabado ahora lo otro importante de mencionar lo importante de mencionar también el tema de las toneladoras es que estas toneladoras son diseñadas específicamente para de acuerdo a las características de cada túnel y de acuerdo a las características del suelo y las dimensiones también entonces no es posible que se pueda utilizar una toneladora para otros proyectos eso también quería mencionar eso es en cuanto a las toneladoras ahora en cuanto a las estaciones de pasajeros de acuerdo al proyecto se van a hacer con dos metodologías 31 estaciones se van a hacer con metodología cat and cover y cuatro estaciones están proyectadas con el método caverno son dos 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 metodologías entonces estas son fotografías de las estaciones de la etapa 1A también de la línea 2 entonces respecto a la metodología de cat and cover cat and cover es una metodología de ejecución de estaciones que se realiza a cielo abierto entonces ¿cómo es que se ejecuta estas 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 estaciones? primero se hace un muro guía se hace un muro guía en el perímetro estos muros solamente llegan a una profundidad de metro medio o dos metros y cumplen solamente esa esa función de ser guía para la siguiente ejecución de pantallas las pantallas si se realizan hasta la profundidad este de diseño y se este incrustan pilotes pilotes en las en las ubicaciones donde van a ir los pilares estos pilotes después de la excavación van a ser los pilares de la estación entonces una vez de que se tiene ya las pantallas como una especie de caja y los pilotes este en la estación ya se comienza a excavar pero primero se hace la loza en la parte de la superficie se termina la loza y de ahí se comienza a extraer el material hasta llegar a una a la superficie al nivel en el que va a ir la siguiente loza y así consecutivamente se va extrayendo el material y se va llegando hasta la última loza que es la loza de antena entonces eso es en cuanto a la metodología cut and cover en cuanto a la metodología caverna esta metodología si es diferente y este se hace con una se construye se construye se ejecuta una caverna o un pique este circular de manera paralela a la ubicación de la de la estación entonces se ejecuta se hacen trabajos previos ahí se llega a la profundidad de donde va a estar la estación y se conecta con la estación o con la ubicación de la estación entonces por ahí va saliendo el material va entrando el personal saliendo el personal etcétera tiene también toda una serie de estabilización necesaria en cuanto a esta a esta metodología justamente actual actualmente en la ciudad de Seúl a la altura de la estación central de Seúl este se está haciendo una estación de la línea GTX a pesar de que ya Seúl cuenta con 22 líneas de metro están haciendo más líneas de metro esta línea de metro GTX es una línea rápida entonces lo están haciendo con metodología caverna han ejecutado este orificio por decirlo así entonces esta avenida se ve que es amplia solamente han intervenido parte de la avenida en la parte de la verma y lo que vemos aquí es que en la parte derecha todavía hay una hay como una entrada con una malla amarilla que es por donde entran y sale el material hay otra más que es por donde entra y sale el personal y en la parte izquierda vemos que hay como un piso de estructura este piso de estructura también lo pueden sacar cuando es necesario entrar material o entrar de repente vehículos pero ahí en ese momento está tapado y tiene la resistencia suficiente como para que pase también volquetes o camiones etcétera y la particularidad de acá que se muestra en la foto es de que al ser intervenido solamente parte de la avenida los ómnibus y los autos pueden seguir pasando tal como vemos en la parte de atrás de la foto ¿qué cosa hay debajo? ¿qué cosa hay debajo de esta pequeña intervención? hay como 400 metros cuadrados que están siendo ejecutados acá vemos que a nivel de vestíbulo el vestíbulo es el que cuando bajamos a las extensiones es lo primero que encontramos que es donde se compran los boletos se realizan los pagos a veces hay algunas tiendas a nivel de vestíbulo están ejecutando como vemos en la fotografía de la parte derecha losas en la fotografía de la parte izquierda están ejecutando escaleras y más abajo ya están los túneles del sector del andén estos túneles son muy muy grandes el de la derecha es superior en amplitud al de la línea 2 es un poquito más grande y en la fotografía de la izquierda vemos un túnel al fondo ese túnel del fondo es el túnel de la derecha o sea la fotografía de la izquierda está tomada en la parte del andén pero a la altura de la estación entonces por eso ese espacio es muy muy grande entonces todo esto se encuentra en ejecución en la parte de abajo de lo que vimos en la parte superficial que arriba ni siquiera uno se imagina que están estas estructuras en ejecución y bueno entonces respecto al material rodante tenemos que tiene una capacidad de 1200 pasajeros cada tren las ambas líneas de metro la línea 2 y la línea 4 tiene un sistema automático o A4 que significa que el tren puede ir sin conductor está diseñado para ir sin conductor y sin asistente un tren de estas características puede tener una longitud de cerca de 110 metros compuesto por 6 coches y capaz de alcanzar una velocidad comercial de 36 kilómetros esta velocidad comercial es solo de 36 pero la velocidad de diseño es mucho mayor se prevé un sistema automatizado integral para la función de transporte integral automatizado por lo tanto las características técnico funcionales y de rendimiento están estrechamente relacionadas al sistema en su totalidad entonces es importante resaltar que el hecho de que vaya sin conductor tiene intrínseco el cumplimiento de ciertos controles de seguridad del sistema cada tren posee además sistema de registro de estado de servicio de frenos alimentación propulsión todo esto está ya sistematizado y tiene aspectos de seguridad de detención de humo de alumbrado de pasajeros y el cumplimiento de la NFPA 130 que durante la ejecución la supervisión se encarga de que se cumplan y el momento de operación o citrán se va a encargar de que también se cumpla vemos en la parte derecha fotografías del tren en periodo de pruebas y del centro de control luego respecto a las líneas de metro en Corea en kilómetros ejecutados aquí podemos ver de que en el caso de Corea Corea es un caso especial en cuanto a la ejecución de líneas de metro porque cuenta con 22 líneas de metro solamente en el área metropolitana de Seúl el área metropolitana de Seúl tiene 22 millones de habitantes y como mencioné hace un momento a pesar de tener 22 líneas de metro ellos siguen ejecutando más abajo de las líneas de metro existentes más abajo están haciendo como una X o sea que si Seúl es un todo como una X va una línea rápida GTX A la otra línea GTX B y otra línea más que la GTX C que también va de manera longitudinal pero bueno aquí solamente es para mostrar cuán avanzado están algunos países en el caso de Corea decía que era un caso especial y mencionando un poco el caso de Indonesia y Talandia que son países de Asia que sus capitales tienen poblaciones equiparables a las de Lima y ya cuentan con esta cantidad de kilómetros de metro y como ustedes van a poder ver si es que se hace una búsqueda por internet ellos ya se encuentran en ejecución constante de metros me parece que en Tailandia han terminado uno más pero todavía no está en funcionamiento y en el caso de Indonesia también tienen un sistema de metros que también está en ejecución y si no me equivoco en los próximos años ellos ya saben cuántos kilómetros más de metro van a tener entonces bueno en el caso de Perú sabemos solamente está la línea uno y eso era un poco para estar en el contexto mundial de cómo estamos en líneas de metro respecto a los avances tecnológicos para mencionar la ciudad de San Manjón como parte de la información que recibimos en la maestría nos impartieron algunas exposiciones acerca de esta ciudad y de verdad me pareció muy interesante es una ciudad que se está ejecutando a largo plazo es sumamente moderna el costo del proyecto es aproximadamente 18 billones de dólares el aporte de gobierno es más o menos la mitad y el aporte privado también va a ser más o menos de la mitad el periodo de construcción es de 19 años y ahorita están en el año 11 ellos indican que no tienen ningún problema de retraso y que van a cumplir con los plazos estipulados qué cosa va a contener esta ciudad va a tener su propio puerto aeropuerto tiene carreteras estaciones de metro energía renovable parque temático realidad virtual realidad aumentada área ecoambiental parques de campamento parque industrial arbóreo museos hoteles malls etcétera es una ciudad completa y me parece que ya es como la segunda ciudad porque ya hay una que está en funcionamiento prácticamente eso es solamente para mostrar la tecnología que ya se lleva a cabo en el caso de Corea y también ver como el pensamiento a largo plazo en infraestructura que tiene este país y ya finalmente los alcances finales que es importante continuar con la disminución a corto plazo de la brecha en infraestructura de transporte que la línea 2 incluye tecnología equiparable a la de los países desarrollados este que diferentes países del mundo priorizan la construcción de metros como factor necesario para el desarrollo de sus naciones y el pensamiento a largo plazo para las inversiones en base a los planes de desarrollo urbano que incluyan los servicios que fortalecen la ciudad tal como el sistema de transporte entonces eso es todo por mi parte muchas gracias de haber alguna pregunta o comentario encantada muchas gracias muchísimas gracias estimada ingeniera si en realidad tenemos guardadas dos preguntitas para usted y para ir cerrando este bloque antes de pasar a las preguntas vamos a dar el pase a ver a quien tenemos en lo que es la sesión informativa así es sesión informativa con el phd candidate cristian miguel guárez de arlen es geógrafo doctorado en ciencias ambientales de la universidad nacional de beijing china maestría en aplicaciones de tecnologías satelitales en la universidad de astronomía y astronáutica en beijing actualmente es catedrático de la universidad nacional mayor de san marco es mi alma mater mi corazoncito ahí ha laborado en ingemet en la dirección de geología ambiental y riesgo geológico en monitoreo de deslizamientos activos y proyectos de geomorfología regional trabaja actualmente en consultorías ambientales y meteorológicas para instituciones privadas un cordial saludo damos la bienvenida ingeniero cristian muy buenas noches nos escucha bien qué tal muy buenas noches sí y buenos días el hola sí me lo sé que es este ni hao ni hao es en china eso sí me lo sé ni hao ni hao ni hao muchas gracias mientras que me dan los permisos para compartir primero quiero agradecer a toda la organización de verdad que he estado conectado todo el día y es una realmente la diversidad de contenidos que se ha hablado hoy sobre todas las oportunidades desde el punto de vista académico que están mostrando desde esta parte del mundo desde parte de Asia del Pacífico incluso también el apoyo que estamos recibiendo desde Concitec para mostrar nuestras investigaciones mostrar los amantes en el mundo académico y realmente lo hable muchas gracias por eso bueno ahora sí vamos a presentar parte de quiénes somos ADPECH ok qué es la organización de ADPECH desde Cuad listo entonces vamos a dar inicio bueno esta presentación tiene como objetivo mostrar que existe una asociación de peruanos estudiantes peruanos en China y esta se llama ADPECH yo soy Christian Guárez como ya lo había mencionado y mi cargo es ser parte del director académico de ADPECH y voy a mostrarles un poco qué hemos hecho durante desde que se forma ADPECH y cuál es nuestro objetivo final en el futuro ¿no? nuestras metas bueno ADPECH nace en China para el mundo no solo para Perú sino también para participar diferentes actividades dentro del Asia Pacífico somos una organización autónoma sin fines de lucro conformado netamente por estudiantes peruanos nos regimos por principios de democracia diversidad y vamos a buscar algo muy importante que es financiar la relación entre Perú y China y empezar a romper algunas barreras culturales y de lenguaje nosotros como institución se forma en el año dos mil diecinueve en el mes de septiembre y se ha ido creando un pequeño espacio de cooperación entre estudiantes peruanos y las instituciones que nos representan en este caso tenemos la embajada de Perú en Pekín la embajada de Perú también en Shanghai en Guangzhou y también oficinas comerciales estas instituciones han estado por temas ya políticos y políticos han estado en la República Popular de China y ahora estamos están incluyendo estudiantes peruanos para hacer conversatorios actividades académicas y diferentes actividades ¿no? tenemos una misión muy importante dentro de Adepeche que es ser la representación oficial de los estudiantes peruanos en China vamos a orientarlos en el ámbito académico legal y también vamos a darles oportunidades para mejorar su empleabilidad y bueno un desarrollo integral no solamente es estudiar sino también ver que esos estudios se desarrollen de la mejor manera para ellos siempre organizamos conversatorios tenemos también bueno algún tipo de ayuda psicológica recuerden que estar al otro lado del mundo para muchos jóvenes es un poco más difícil ¿no? pero la primera salida sobre todo cuando trabajamos con estudiantes de pregrado o estudiantes que se hacen su primera salida al exterior ese desapego también es bastante importante trabajar Adepeche no solamente es actividad académica es completa es integral y nuestra visión al final es ser que tenemos que ser una institución objetiva ¿no? el posicionamiento de todos los estudiantes peruanos y acortar estas brechas como decía estas brechas culturales que empiezan primero por el lenguaje y luego para entender la sociedad la sociedad china y que eso eso cree mucho unos lazos mucho más importantes luego también vamos a ver otras actividades que hacemos ahora ¿quiénes pueden ser parte de Adepeche? toda persona con nacionalidad peruana que actualmente cursa estudios en la República Popular de China ahora de manera virtual o presencial esto es algo nuevo ¿no? que estamos el tema de la virtualidad y que realmente pues tenga interés en pertenecer a Adepeche y que tenga este ánimo ¿no? de compartir con la comunidad peruana para ser una organización como institución hemos pues dividido algunos cargos en este organigrama ¿no? entonces tenemos un presidente que es una persona que nos representa ante las instituciones pero también tenemos algún tipo de coordinadores ustedes entenderán que China en realidad es un país bastante grande tenemos bastantes regiones y no siempre nos conectamos entonces deberíamos nosotros tenemos tanto un coordinador general disculpe el 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 y también delegados provinciales ¿no? dentro de cada provincia y asimismo tenemos pequeños vicepresidentes donde empezamos a trabajar ¿no? dentro de los departamentos académicos de prensa de cultura ¿no? y bueno pues secretarios que nos van a ayudar a organizar toda la información dentro de actividades eventos somos una organización en constante crecimiento desde el año 2019 que nosotros empezamos a crecer hemos empezado a mapear a todos los estudiantes será como les decía China es un país tan grande que no tenemos un censo oficial completo de todos los estudiantes que llegan no solamente por parte de la embajada del Perú sino también por parte de las instituciones educativas ¿no? las mismas universidades también pues brindan becas para poder que los estudiantes de todo el mundo vengan especialmente de de América de Europa y bueno hemos empezado a mapear a empezar a buscar y nosotros lo que le mostramos aquí por ejemplo a través de esta plataforma de Macbooks es cómo estamos están distribuidos los estudiantes peruanos por ejemplo hemos hecho un pequeño zoom dentro de los estudiantes peruanos en Beijing tenemos que dentro de una universidad de negocios internacionales hay gran cantidad de peruanos aproximadamente cinco o seis que actualmente están cursando ahí y otros universidades más pequeñas de esa forma actualmente tenemos mapeado más de cincuenta estudiantes peruanos actuales pero se estima que dentro de la comunidad completa sea más de ciento cincuenta entonces nos queda bastante trabajo para seguir mapeándolos porque al final esto cuando nosotros presentemos algún tipo de actividad nos va a ser nos va a ser muy útil en decir esta región tiene más peruanos hay que hacer actividad de integración aquí igual también sirve bastante como cuando coordinamos con las instituciones en caso de instituciones ya locales diferentes embajadas para hacer mayores actividades de integración bueno hemos tenido logros también desde que nos formamos y uno de los primeros y creo que con esto se forma la asociación también es haber colaborado en la formación de la guía del peruano en China si ve que es cierto como un logo todavía no aparecíamos oficialmente dentro de esta publicación pero muchos de los integrantes de la primera junta directiva se encontraron desarrollando plasmaron sus ideas y a la vez se forma este documento que se puede encontrar en la web de ministerios de relaciones exteriores y permite no solamente al estudiante sino también a cualquier nacional tener una información clara objetiva de cómo es cómo es la vida en China y cómo el peruano nosotros como peruanos podríamos orientarnos fácilmente transportes en habilidad incluso hasta becas todo está bien detallado y actualmente nos encontramos trabajando en la versión 2.0 porque el tema de la virtualidad ha cambiado bastantes cosas dentro del tema de accesibilidad bueno parte de nuestra de nuestras actividades es pues difundir la cultura peruana en China y como vemos por ejemplo acá tenemos trajes de las payas de Corongo representado por una de las actualmente la presidenta de depeche pero en diferentes actividades culturales nosotros siempre hemos estado presentes incluso cuando empezamos la virtualidad tenemos acá por ejemplo un pequeño video que hace a depeche ¿no? disculpen que no haya sonido pero también empezamos a trabajar con todo eso a depeche no solo se queda en 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 los que están presencialmente en China sino en todo el mundo en todo el Perú especialmente ¿no? bueno aquí ahora otro punto importante es que la comunidad estudiantil peruana se sienta representada se sienta unida y se sienta comprometida a trabajar entonces por lo tanto hemos realizado actividades de compartir porque entenderán que estar bastante lejos de casa pues llena de nostalgia a todos los estudiantes y en realidad la comunidad en general ¿no? entonces a depeche se reúne anualmente en el año 2019 2020 y crea esta especie de reunión un meeting y empezamos a hacer sorteos empezamos a hacer algunos biencicos y creamos unos lazos tan bonitos dentro de estudiantes que nos permite tener un mejor panorama de cómo estamos yendo ¿no? especialmente en las fechas navideñas que es donde siempre tenemos este ánimo de compartir y bueno fin de año etcétera pero también hemos tenido retos muy importantes y especialmente cuando ocurre la pandemia ¿no? y ustedes entenderán que China fue el primer país donde todo empieza y las medidas tomadas también pues causaron bastante confusión a nivel mundial entonces la primera labor y el reto más grande de depeche fue empezar a trabajar con todos los estudiantes que se encontraban en algunas provincias aisladas entonces siempre estuvo en contacto con ellos tratando de hacer lo mejor porque entenderán que era tanta la emergencia tanta la incertidumbre tanto para los que estábamos aquí en China y para los que estaban en el exterior o los familiares que empezamos a contactar a través de todas las redes posibles utilizamos todos nuestros contactos con la embajada diferentes instituciones para poder lograr que los estudiantes peruanos aquí se sientan cómodos y empezar a brindarles oportunidades en este caso si tenían que regresar a Perú porque no se sabía el futuro empezar a buscar cuál era el mejor contacto la mejor forma de hacerlo por ahí encontrar antes de que se empiecen a cerrar los demás países etcétera eso a su vez nos llevó a entender que como asociación es importante nuestra representación a nivel de todo el país entonces nos puso nuevas metas nuevas disciplinas para empezar a trabajar ahora también hemos participado en comunidades de apoyo por ejemplo una de las primeras actividades como lo ven en la imagen fue la donación de máscaras y bastantes suplementos médicos a Perú cuando empezaba recién la pandemia y actualmente ya eso ya no nos compete a nosotros porque ya se resolvió por ese tema los temas logísticos pero lo que sí nos compete es empezar a trabajar bastante el tema de virtualidad entonces la comunidad actualmente China no ha dejado de dar becas y China sigue brindando becas para que los estudiantes peruanos sigan sigan y sigan y sigan nunca nunca dejen de estudiar pero eso lleva a que los contactos la red de contactos las tres horas de diferencia que nos llevamos con Perú y los números todo siempre sea un reto entonces a través de Pitch nos comunicamos con ellos vemos cuál es la situación si han podido matricular y si siguen pueden seguir estudiando ¿no? igual si en algún momento necesitaran de este tipo de actividades siempre nos van a contactar siempre vamos a estar ahí presentes ahora pues en realidad esto es un resumen de por qué es importante a de Pitch ¿no? y como les contaba la representación estudiantil en un país extranjero es fundamental especialmente en países donde el idioma no es tanto el inglés o no es el el español sino es el chino el chino mandarín ¿no? el idioma oficial y estas brechas pueden generar muchas confusiones al inicio entonces una representación estudiantil nos va a permitir poco a poco ir disminuyéndolas como comunidad siempre tenemos que estar presentes entonces esta actividad de integración nos va a permitir tener un mejor una mejor comprensión de este ambiente chino y obviamente siendo a de Pitch la difusión de las actividades de oportunidades de estudios trabajos y prácticas se dice pues realmente China va a ser uno de los principales países acá del futuro donde podamos nosotros tener el mejor panorama económico entonces eso es importante si alguien está interesado acá y quiere pertenecer bueno ni siquiera pertenecer si hay que venir a China recibir la experiencia nosotros vamos a brindarles las oportunidades de estudio que existen ¿no? y empezar a generar que esta comunidad sea más grande más fuerte y a la vez tener pues una mejor presentación en todo el Asia-Pacífico pues esto en realidad es una un resumen muy corto de lo que estamos haciendo de Pitch pero me parece importante y agradezco la oportunidad de Sapiens ¿no? porque esta es una presentación bastante corta pero muchas gracias por habernos dado esta oportunidad realmente estamos esperando sus comentarios esperamos todo lo que son sus preguntas consultas a través de nuestras redes sociales también nos pueden encontrar y bueno en realidad eso es todo por este momento esperamos que haya sido de su agrado muchas gracias muchísimas gracias ingeniero Cristian el gracias si no me acuerdo como se dice en chino a ver ayúdame por favor ¿cuál? disculpe no le he de escuchar gracias gracias en chino ah si 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 me estoy animando a ser parte de la de Pitch creo que voy a buscar otros estudios este para China ha sido muy interesante la propuesta plasmada por su persona muchísimas gracias por esta presentación y bueno sin más que acotar porque sé que de repente habrá un estrés en el tema de tiempos ya que bueno hubo unos percances y como todos los que están aquí hemos estudiado en el Asia ¿no? Perú Japón Corea del Sur China sabemos que cuando es tiempos queremos estar así ¿no? queremos acabar al tiempo pero bueno no se ha podido por temas de conectividad así que liberamos el estrés con alguna ronda de preguntas que me ha pasado amablemente nuestra presidenta de Sapiens que animé tenemos dos para para la ingeniera Doris regalado una de ellas es la voy a leer así literal ¿cree usted que las condiciones de configuración urbana o que otros factores de la ciudad influyen para que el área superficial en la construcción del proyecto Metro 2 Lima haya intervenido una extensión muy grande provocando ciertas interrupciones en la dinámica de la ciudad súper larga sí gracias gracias por la pregunta y realmente es muy interesante ¿no? quizás es lo que se preguntan muchos muchas personas que viven no cerca a las áreas intervenidas por el Metro un poco haciendo alusión a lo mencionado en la exposición acerca de las metodologías en las estaciones lo que podría decir es de que ya en el en el proyecto desde la pre-actibilidad estaba pensado de que la metodología de las estaciones en un 90% serían cut and cover lo que puede haber pasado es de que se ha optimizado o sea se ha evitado gastar más es lo que lo que en mi en mi opinión puede haber pasado para que se haya tomado esa decisión de que la ejecución de las estaciones sean en cut and cover que eso hace de que la intervención sea mucho más grande otro aspecto también puede ser el tema del tiempo porque en el caso de caverna de la ejecución por la metodología de caverna demora un poco más y es un poco más costoso pero es un poco más es más beneficioso para la población entonces en mi opinión eso es lo que debe haber pasado ya pero desde la etapa de pre-actibilidad ahora entrando un poco ya a lo que mencionaba de que los pobladores deben estar pensando mucho en la intervención de que los herramientas no se hayan retirado a tiempo o retirado antes ahí han habido dos problemas de que solamente los voy a mencionar para que después las personas de que están un poco interesadas en el tema puedan buscar información en las redes o en artículos periodísticos que es en cuanto a la 1A el problema que ha habido en cuanto a la adecuación vial hay un problema de adecuación vial ahí que hizo que demore un poco el tiempo de que los herramientas no se puedan extraer y hay otro problema de entrega de áreas en el resto de las estaciones entonces esas dos temas solamente los menciono para que las personas que están interesadas puedan buscar también en artículos periodísticos que son los factores que han hecho que demore un poco la ejecución de las estaciones perfecto muchísimas gracias ingeniera yo creo que eso también responde a esta otra pregunta en parte porque ha hecho unos comentarios porque había una segunda pregunta sobre qué diferencias o similitudes se resaltan más entre la tecnología utilizada en la construcción del metro de Lima con lo respecto a lo que se desarrolló en el metro de Seúl Seúl Corea sí respecto a eso yo de verdad me sentí muy bien cuando hemos ido hace una semana hemos ido a visitar una estación en construcción que no es la línea GTX o sea ahí yo ya me voy dando cuenta la cantidad de líneas que tienen en ejecución aquí y cuando hemos ido a la visita ya estaba en etapa de pruebas los trenes y estos trenes al que hemos podido acceder a hacer parte de las pruebas eran líneas sin conductor iguales a las de línea 2 entonces eso me llamó mucho la atención y respondiendo a la pregunta es una similitud es la parte tecnológica en cuanto al material rodante que prácticamente es el mismo eso y bueno en cuanto a las diferencias aquí como bien acabas de mencionar el tema de los rendimientos ellos ven todo aquí el tema de ahorro en el tiempo tienen como ciertas cosas que hacen de que se hagan las cosas más rápido por ejemplo puede haber un montacarga que normalmente en Lima vemos que los montacargas son para bajar ciertas cosas hasta determinados pesos pero acá era un montacarga que podía bajar hasta 40 50 toneladas y podía entrar el montacarga un camión un volquete lleno y bajaba como 6 6 pisos hasta el nivel de la estación sin ningún problema y eso lo hacían con la finalidad de optimizar tiempo entonces esa es una es una diferencia que yo lo veo como una ventaja en la parte de Corea fantástico muchísimas gracias ingeniera voy a pasar a la pregunta para Juan José Juan Antonio Vega perdón disculpe dice buenas noches muy interesante ponencia creo que toda tecnología siempre es considerada por su rendimiento es por ello que quisiera saber hasta el momento cuál es la máxima eficiencia de la manufactura aditiva con respecto a los materiales bueno gracias por la pregunta para empezar este si hablamos de eficiencia y rendimiento podemos hablar de distintos puntos de vista no sé exactamente a cuál se referirá si se refiere realmente en el tema de material al tema de la eficiencia en el uso del material si se refiere a la eficiencia del manejo del tiempo también porque es muy importante en la industria producir rápido y producir bien y lo otro es la eficiencia en el proceso voy a hablar un poquito de las tres la primera del material efectivamente existe una eficiencia en el porcentaje de material que se usa no sé si recuerdan las diapositivas una diapositiva que coloqué en la que salía como una especie de cabecita no una estatua que se estaba haciendo no una usando impresión 3D y la otra utilizando este un proceso de removimiento de material no este imaginemos que fuera un escultor que tiene un bloque de mármol y que le va quitando material hasta obtener la figura que desea en ese caso justamente lo que va a suceder con ese ejecutor es que va a obtener su obra y va a obtener un montón de material residual es un porcentaje de material que se está perdiendo en el caso de manufactura editiva el 99% de los métodos tiene un ahorro de material significativo porque simplemente usa el material que necesita para producir el sólido que se está fabricando utilizo la cantidad de plástico necesaria para imprimir utilizo la cantidad exacta de polvo metálico para imprimir etc o en el caso de polvos metálicos existe un porcentaje de reciclaje también las partidas son mucho menores que con respecto a el material que se utiliza removiendo material eso por un tema eso viéndolo desde el lado verde medio hospital ahorro de material hablaba también de un ahorro en el tiempo en el tema del tiempo hay que ser muy cuidadosos porque la impresión 3D o la manufactura editiva en general no es un conjunto de métodos que se utilicen para la producción en más definitivamente los métodos que hemos desarrollado para producir masivamente objetos de manera masiva objetos que se pueden replicar muchísimo imaginemos un tornillo un tornillo que tiene una estandarización no lo vas a imprimir en 3D con los métodos actuales de fabricación en los que fabricas tandas de millones son mucho más eficientes que utilizar un impresor 3D para lo que nos sirve es por su flexibilidad sin embargo la flexibilidad justamente está ahí de que puedo un día hacer un elemento un engranaje y el día siguiente puedo hacer otro elemento un pistón y el día siguiente puedo hacer otro elemento una biela y así tengo la versatilidad en ese caso la eficiencia que diría va por el lado del proceso y en el lado del tiempo también ambas están muy hermanadas entre sí entonces creo que con esos dos parámetros creo que contesto la pregunta que me han hecho muchísimas gracias Juan Vega San por esta respuesta y pasamos a la última pregunta dirigida a Cristian Cristian ¿qué interacciones con otras iniciativas similares de peruanos en otros países se pretendería hacer con ADPECH? ¿qué tal? bueno qué interesante pregunta y actualmente yo creo que esta es la primera la primera muestra de que estamos tratando de salir más de la urbana china si se quiere llamar así entonces ya empezando a trabajar con Sapiens por ahí también estamos conversaciones para trabajar con ASAPEC en Corea del Sur y en el momento en un momento que podríamos también trabajar con APVEHA y otros tipos de asociaciones en realidad nosotros como asociación estudiantil tenemos que ver que no solamente nos podemos quedar en un país sino que transmitir que todos los retos que tienen las otras asociaciones podríamos mejorar en conjunto como distintas asociaciones así que estamos clarísimos y grandes listos para aportar y para apoyar con otras iniciativas también perfecto Cristian no queremos dejar esta última consulta que nos ha llegado en estos últimos segundos si por favor pudieras responder nos dicen ¿cómo lograr la participación activa de estudiantes peruanos en un país tan grande como China porque China es el que tiene la mayor cantidad de población a nivel del mundo ¿es muy dinámico o ha habido algunas dificultades? primero hay bastante que trabajar en el tema de comunicación entonces mientras nosotros sigamos trabajando con diferentes eventos de participación de actividades etcétera vamos a llegar a más ahora como les contaba también hay una parte para poder llegar a China no solamente se llega a través del consulado peruano sino también puede llegar directamente desde las universidades entonces ese contacto aún nos falta todavía trabajar más y estamos ese es nuestro mayor reto llegar a todas las regiones porque como han visto en el mapa es bastante grande y tenemos que llegar a estas regiones y empezar a buscar quienes estudiantes peruanos por ahí que no se sientan solos tienen una gran comunidad en otras regiones y ese es nuestro más reto en realidad ahora la virtualidad nos pone ese reto de que ya no es tan fácil encontrarlos dentro de forma presencial sino hay que buscarlos a través de redes por ahí alguien publicó que está en China entonces empezar a poco a poco a contarles que existe una asociación que los va a apoyar en todo y a través hasta que terminen su carrera profesional y luego ya empiecen a trabajar etcétera entonces sí es un reto pero podemos hacerlo perfecto muchísimas gracias Cristian por esta amable respuesta vamos a cerrar ya la sesión de preguntas y voy a dar el pase a perdón a Juan Antonio para que pueda expresar sus palabras de clausura del evento sí muchas gracias este quería primero que nada agradecer a las instituciones que nos han ayudado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores la Embajada de Perú en Corea la Embajada de Perú en Japón la Embajada de Perú en Singapur el Consulado General de Perú en Sidney las distintas universidades que nos han apoyado la Universidad Científica del Sur la Universidad Mayor de San Marcos la Universidad de Ingeniería el Colegio de Ingenieros de Perú también la Universidad de Perú del Norte la Universidad Continental UTEC que nos han dado y nos han dado su apoyo también queríamos brindar apoyo a otras instituciones que han estado apoyándonos y nos han permitido justamente dar esta presentación el día de hoy a la Asociación de Especarios de Japón en Perú a Pebeja a Chiche of Science a CISMIT a la Asociación de Estudiantes Peruanos en China a SPB a PBWI a Ciencias a Ciencias a Ciencias a Ciencias a Ciencias a INCLIMA a SAPEC a ACS a ACS Perú ¿no? a la Asociación of Chemical Sciences ¿verdad? creo que sí a Pebemo también los estudiantes los exbecarios en el Perú y a ATP ¿no? a todos ellos muchísimas muchísimas gracias por su apoyo y finalmente para cerrar la siguiente semana tenemos nuestro siguiente evento también dentro de este gran marco de buena reingeniería que es la gestión de riesgos de desastres y cambio climático tenemos como invitado especial al doctor Miguel Estrada y tenemos la participación de profesionales como el doctor Giancarlo Flores con quien tengo el gusto de trabajar en la UTEC al doctor Alberto Wiman a la doctora Elizabeth Silvestre a la ingeniería Ana Berlíez a la doctora Sandra Villacorta al doctor Eric Mas y al candidato doctor Eber Castillo ¿no? todos ellos van a dar una serie de ponencias que van a estar muy interesantes y por supuesto están invitados para que puedan enriquecerse ¿no? con esta información que va a estar de muy buena calidad en nombre de de Sapiens yo les doy un este un agradecimiento muy profuso y para terminar quería justamente invitarlos aquí a los que están presentes ¿no? este que prendan un ratito sus cámaras vamos a tomarnos un pequeño una pequeña fotografía virtual ya que no podemos estar en en presencia ¿no? y este por favor este Eber este retira claro para poder este sacar la fotografía a quienes a quienes estén por ahí conectados por favor encendan sus camaritas en este un ratito este y y con eso tomamos la fotografía a ver vamos a dar un segundito para que se animen y si no los que estamos por aquí este nos tomamos la fotito bien nuevamente reitero mi agradecimiento a todas las personas que que han participado y a las personas también por supuesto que están desde el otro lado mirando y este enriqueciéndose con la labor de todos estos científicos que hacen en el Asia que están haciendo pues este enorgullecernos ¿no? a los peruanos con su labor en el Asia bueno entonces con los que estamos aquí este sonrían ¿no? este chisil como dicen en Japón uno dos va listo muchísimas gracias a todos por su presencia y participación nos vemos la siguiente semana con las siguientes ponencias hasta luego gracias muchas gracias sí gracias a todos realmente buenas noches un gusto desde la virtualidad gracias igualmente gracias